muy buenas tardes a todos aquí estamos un viernes más en un nuevo directo de natural portraits si me podéis ir confirmando si se ve bien si se oye bien a ver si por aquí me vais contestando por el chat un nuevo directo que como dice manu rodrigo lo ponemos ahí con un par a la hora que sube la luz a ver si me podéis ir confirmando se ve bien se escucha vale veo que por aquí ya empiezan a indicarme que se ve bien se escucha bien se ve bien se ve y se escucha bien todo ok muy bien lo dice de lorenzo gil muchas gracias lorenzo pues perfecto vamos a dejar un minutito para que se vaya conectando la gente y casi casi que ya vamos a ir empezando se ve excelente y se escucha excelente perfecto jorge muchas gracias perfecto desde alicante un saludo ángel hasta alicante aquí al ladito bien pues aquí estamos nuevamente un viernes más con un nuevo directo llevamos ya tiempo sin conectarnos en directo en natural portraits hemos tenido ahí un paroncito de cerca de un mes más o menos bueno os voy a decir a este respecto que se están cociendo cositas muy muy potentes detrás del proyecto natural portraits cositas que empezaréis a ver desde este mismo domingo vale novedades potentes y otras cosas que van a tardar un poquito más en llegar pero que van a gustar mucho vale perfecto pues somos ahora mismo 87 personas conectadas están muy muy bien y casi que vamos a ir dando ya comienzo a al directo que tenemos esta tarde porque esta tarde tenemos con nosotros a un fotógrafo español que yo casi casi lo consideraría como un referente en el mundo de la fotografía nocturna su nombre es javier rosano y yo tengo que reconocer que lo conocí hace relativamente poco hace un año y medio o dos añitos como mucho no sabía yo de javier rosano pero sí que es cierto que de la mano de mario rubio pues descubrí descubrí su trabajo y tengo que reconocer que me quedé impresionado pues prácticamente desde el primer momento porque javier tiene yo diría casi un sello distintivo en sus fotografías y es la extraordinaria calidad con la que es capaz de iluminar sus fotografías nocturnas esta tarde vamos a repasar parte de su porfolio nos va a hablar de sus técnicas y vamos a ver lo que realmente podemos llegar a sacar de este magnífico fotógrafo de fotografía nocturna así que vamos a ir dándole paso ya a javier rosano muy buenas tardes javier un placer tenerte por aquí hola que tal luismi buenas tardes buenas tardes a todos qué tal qué tal estás bien muy bien deseando charlar de fotografía nocturna que es una de las cosas que más me gusta y además es eso compartir todos mis conocimientos para que la gente también pueda salir a hacer fotografía nocturna y a disfrutar como lo hago yo pues vamos vamos a por ello vamos a por ello como decía yo realmente nos conocimos hace un añito y medio dos años como mucho empecé a conocerte a raíz de los cursos que empezaste a dar para para la academia de fotógrafo nocturno y ahí fue un poco cuando cuando empecé a conocer de tu trabajo y empecé a alucinar con tus con tus fotografías nocturnas porque sí que es cierto que aquí en españa por lo menos hay mucho fotógrafo nocturno en la fotografía nocturna hay mucha afición a ella pero yo creo que tus fotografías tienen casi un sello distintivo en esas iluminaciones tan sutiles que realizas la verdad es que es un trabajo que para mí es magnífico si desde luego a mí por lo menos unas cosas que más me gusta cuando hago fotografía nocturna es aportar iluminación y además hacer una forma pues bastante sutil coherente natural que a ver obviamente se va a notar que aporta iluminación porque es una escena que es de noche en una zona a la que además no llega nada de luz pero sí que intento que sea pues es lo más coherente lo más natural y muy sutil ya digo que sea muy muy suavecita y también una cosa muy importante es que no haya mucho contraste entre sombras y luces que sea unas sombras muy suaves a transición entre sombras y luces que también sea muy suave para que la imagen pues tenga ese tono de sobre todo en la zona que yo ilumino de poquito contraste javier háblanos un poquito de ti quién es quién es javier rosano a qué se dedica javier rosano aparte de ese aspecto de la fotografía nocturna que vamos a conocer esta tarde vaya pregunta más difícil empezamos bien pues soy un padre de tres niños pequeñitos de la mayor tiene cinco años y medio luego tengo unos gemelos de tres años que eso ha hecho que últimamente tampoco puede salir mucho hacer fotografía nocturna porque claro al final cargo con todo eso a mi mujer que es mucha mucha faena y luego aparte de eso yo no me dedico laboralmente a la fotografía sino que tengo un trabajo soy ingeniero aeronáutico trabajo para una empresa como asistencia técnica para esa agencia estatal de seguridad aérea y ese es mi trabajo pues al final revisar y aprobar maniobras de llegada salida de aeropuertos que se van a publicar en España y ese es mi día a día y luego cuando saco un ratillo pues para la fotografía nocturna para hacer fotos explicar lo que hago en el blog que una de las cosas que más me gusta de hacer fotografía nocturna es poder compartir todo lo que yo sé entonces tengo eso el blog donde explico mis fotografías tengo también un podcast que quita mucho trabajo que estuviste tú como invitado además fuiste los primeros en venir también así que muchas gracias y nada con eso andamos sí efectivamente Javier es digamos el creador de contenido detrás del podcast aportando luz si no recuerdo mal aportando luz que si os apetece escucharlo iba a decir echarle un vistazo pero es mejor escucharlo e incluso seguirlo porque realmente merece mucho la pena lo tenéis enlazado debajo del directo en la cajita de información lo podéis encontrar tanto el podcast de Javier como su cuenta de Instagram que es también súper recomendable os recomiendo que le echéis un vistazo y la sigáis Javier te dedicas principalmente a la fotografía nocturna yo diría casi casi al 100% en tu portfolio fotográfico de dónde viene esa pasión por la fotografía nocturna o viene un poquito derivado pues un poco de las obligaciones diarias con la familia y demás que a lo mejor solamente te permitían salir por la noche o es más una cuestión que tú llevas dentro que es realmente el tipo de fotografía que a ti te motiva pues ahora mismo sí es el tipo de fotografía que más me gusta pero empezó en esa época aún no tenía familia entonces sí que tenía más disponibilidad tanto de día como de noche pero creo que fue en el foro de juego digital donde yo estaba y era bastante pues leía todas las entradas que subía la gente todas las fotos publicaba yo también mis fotos y vi una fotografía de Martín Salva una fotografía nocturna creo recordar que era de las Bardenas en Navarra y me quedé alucinado digo pero esto se puede hacer esto es posible y entonces mi principal objetivo desde aquel momento fue intentar repetirlo intentar hacer yo también eso para ver si se podía hacer y qué dificultad tenía y me encantó no solamente por el resultado que también es obvio porque yo creo que al final la fotografía nocturna es una cosa que llama muchísimo la atención a la gente cuando la ve sino también por el hecho de que estás en un lugar en la naturaleza sobre todo de noche muchas veces tú solo y eso tiene una magia que yo recomiendo a todo el mundo que lo viva aunque no se haya una cámara solamente que salga al campo de noche lo que además yo creo que hemos hecho muchas veces de pequeños cuando estamos en el pueblo que ibas por algún camino de noche paseando y veías las estrellas y la vía láctea pues hacerlo en determinados lugares por ejemplo no sé Pirineos en Aragón estar allí de noche solo en mitad de las montañas y disfrutar de esos cielos es una cosa que casi la fotografía pasas a secundario luego aprovechas obviamente para llevarte un recuerdo e intentar transmitir a la gente lo que tú has podido vivir en ese momento pero desde luego no solamente ya digo por la foto en sí el resultado que te traes a casa sino por la experiencia que vives en el momento de hacer la foto es una cosa que me encanta y vamos no he encontrado en fotografía otra cosa parecida a eso realmente es algo sobrecogedor a mí también me ocurre yo salgo a practicar mucha astrofotografía y fotografía nocturna también y me ocurre eso cambian muchísimo el paisaje del día a la noche y el ambiente también y muchas veces incluso eso si vas solo esa sensación de estar ahí en medio de la naturaleza tú solo los sonidos se amplifican muchísimo y cualquier mínimo movimiento que puedas ver por ahí por el rabillo del ojo te pone alerta y la verdad es que sí bueno siempre hay que tener un poquito de cabeza saber a dónde se va no asumir peligros innecesarios y si puede ser yo siempre recomiendo de si puede ser ir acompañado pero bueno tampoco veo inconveniente en que si conocemos perfectamente el sitio al que vamos a ir y ya hemos lo hemos visitado periódicamente que podamos ir solos y vivir esa experiencia de poder disfrutar de ese ambiente si de eso hemos hablado también muchas veces en el podcast con invitados porque yo salgo siempre bueno siempre no casi siempre solo de hecho la última vez salí acompañado y creo que las últimas he salido acompañado pero sí que me gusta también a veces salir solo por dos motivos primero el que comentas tú al final no es lo mismo estar en un sitio en la naturaleza solo que lo vives yo creo de otra forma con mucha más intensidad que acompañado y luego también bueno lo que decíamos de los ruidos que decías antes contar una anécdota que nos pasó hace tiempo ya en asturias llegamos a un sitio a asturias a hacer una fotografía y ese día habíamos llegado por la mañana al hotel y nos comentó el dueño del hotel que pues no sé si ese día o algún día antes había visto por la zona paseando a una osa con los osesnos y fuimos por la noche a hacer fotos y lo que dices tuyo es un ruidito y ya te crees que vienen todos los osos del mundo a comerte a ti en realidad no sé sería una lagartija o un pájaro o cualquier cosa pero ya tienes siempre el oído alerta y cualquier cosita ya te pone los pelos de punta pero como decía suelo salir solo por ese motivo lo que sí que hago siempre es intentar ir de día para ver la localización ya no solo por lo típico de ver los encuadres que vas a poder hacer porque luego de noche no va a ser tan fácil encontrarlo y a lo mejor llegas de noche y con linternas intentas buscar crees que has encontrado una cosa que está chula y luego vas otro día cuando aún hay luz del sol y ves cosas que de noche no habías visto entonces me gusta ir de día para poder ver los encuadres y sobre todo lo que decías por temas de seguridad ya que voy solo pues siempre intento añadir un margen extra de seguridad y ver que pues no hay ningún agujero en el suelo que no hay ningún riesgo de caída que si es una ruina pues el techo las paredes están en buen estado o más o menos en buen estado que no va a haber ningún desprendimiento para que así pues dentro de que nunca hay una seguridad al 100% pues intentar siempre que la garantía sea lo más alta posible de que no va a pasar nada por supuesto minimizar los riesgos y siempre siempre avisar en casa de dónde vamos a estar que muchas veces pues nos plantamos en medio de la montaña en medio de la naturaleza a lo mejor no tenemos ni siquiera cobertura de móvil y bueno pues una simple torcedura un tobillo roto que puede ser una tontería que eso a lo mejor nos pasa en cualquier otro sitio y nada pues nada al hospital y escayolado durante un mes pues en la montaña sin cobertura se puede convertir en un problema importante pues por lo menos dejar avisado en casa oye voy a estar en esta zona y que si a una cierta hora no tienen no tienen señales de vida nuestras pues por lo menos sepan dónde tienen que ir a buscar eso es desde luego es muy importante ya decía no se puede minimizar todos los riesgos a cero pero sí que al menos intentar que todo lo que esté en nuestra mano pues que sea lo más seguro posible y luego el otro motivo también por el que suelo salir solo es que yo soy muy perfeccionista entonces ya que tengo pocas oportunidades de salir a hacer fotografía nocturna y encima que recorremos muchas distancias sí que me gusta cuando voy a una localización llevarme la foto que tenía pensada y si tengo que repetirla 40 veces la repito 40 veces y en alguna ocasión incluso he tenido que ir tres días tres bueno tres noches mejor dicho a hacer la foto porque luego llegaba a casa y no la veía como yo quería y sé que si voy con alguien a no ser que sea de muy muy de mucha confianza sé que voy a estar molestándole porque repetir una y otra vez una fotografía ya nos pasa muchas veces cuando vamos por ahí de día de turismo que paramos a hacer alguna foto y siempre dice venga ya vámonos deja de hacer fotos y parece como que estamos molestando de noche que no es un minuto ni tres minutos sino que puedo estar pues no lo sé una hora hasta que consiga lo que quiero pues sé que la otra persona va a acabar de mí hasta las narices y si hemos venido con su coche sé que corro el riesgo de que me deje allí así que prefiero en esos casos ir solo y hacerlo con toda la calma del mundo y pensar muy bien la foto ver el resultado en la cámara analizar la fotografía verse lo que quería y si puedo mejorarlo y corregir los errores pues intentarlo de nuevo a mí personalmente también me gusta salir solo hacer fotografía nocturna bueno en general cualquier tipo de fotografía que yo haga en mi caso por por varios motivos porque muchas veces aprovecho las salidas para grabar contenido para el canal entonces bueno si tú piensas que puedes estar incordiando a tu acompañante porque estás haciendo la fotografía volviendo a iluminar volviendo a repetir imagínate en mi caso que tengo que llegar y plantar allí unos focos enormes para que por lo menos se me pueda ver a mí y muchas veces lo que a youtube llega a lo mejor como cinco minutos de secuencia de vídeo han sido 20 minutos de grabación hasta que ha salido como a mí me gusta bueno pues se puede acabar cualquiera puede acabar hasta las narices de mí pero luego también ocurre un poco lo que has dicho tú si tienes una fotografía pensada tienes pensado un encuadre y una iluminación concreta pues a lo mejor la persona que va contigo no tiene justo pensado eso y a lo mejor puede haber hay ciertas reticencias por el encuadre de no yo lo quiero desde aquí pero estoy estorbando a mi compañero que lo quiere quiere un plano más abierto y yo quiero iluminar de esta manera pero es que a lo mejor mi compañero quiere iluminar de otra y estamos aquí haciendo turnos para iluminar y sí que puede llegar a convertirse son un problema si somos demasiado meticulosos si desde luego es otro motivo también muy importante porque a no ser que coincidas y conozco gente conozco gente que lo hace así a no ser que coincidas con una persona con unos gustos muy parecidos a los tuyos es lo que dices tú al final a ti te gusta un tipo de iluminación unos una mezcla de colores un encuadre entonces es muy complicado encontrar una persona que que piense como tú que sienta la fotografía como tú y hay casos de esos y vamos son es gente que hace fotografías espectaculares porque sí que es verdad que al final hay fotografías que hacerlas uno solo es muy complicado de iluminar y si vas con más gente es mucho más fácil y si encima te compenetas muy bien y veis la fotografía igual los dos yo creo que es un puntazo extra haber encontrado esa otra persona que te echa una mano y que te acompaña siempre sí totalmente de acuerdo yo me acuerdo hace dos años en el 2019 en unite que estuve estuve yo allí presente salieron creo que era álvaro coleto justo que iba con su compañero y parecían casi un matrimonio de hecho yo creo que se definieron allí en el escenario como tal y siempre trabajan súper compenetrados y hacen unas fotografías de vehículos realmente espectaculares que igualmente si os apetece ver fotografía nocturna de vehículos abandonados y demás muy potentes os recomiendo que los busquéis en instagram porque porque merece la pena pues además justo estaba pensando cuando estaba hablando de una pareja que se compeneta muy bien estaba pensando en ellos porque además grabé un episodio del podcast que se va a publicar dentro de la semana que este lunes que viene no el siguiente grabé un episodio con álvaro sobre localizaciones de guadalajara y claro hablábamos también pues ya que viene siempre gente poniendo siempre mi punto de vista que salgo solo la mayoría de las veces para que también comentar a él cómo salir con otra persona y es lo que dices tú hay muchos comentarios que hacía que parecían un matrimonio si desde luego mira por aquí en el chat comenta álvaro álvaro calaca que es amiguete mío vale es uno de los que a veces salimos juntos a hacer fotografía nocturna es un compañero que vive aquí cerquita de mí en ivi dice en todo de acuerdo pero las noches compartidas se recuerdan más eso también hay que reconocerlo si yo reconozco que desde luego son mucho más divertidas esas noches compartidas y si son fotografías en las que no tengo que aportar iluminación o el esquema iluminación no es muy complejo desde luego preferir con gente pero son fotografías que llevan ya mucho más trabajo iluminación y sé que va a pasar lo que decía antes no que el otro me va a dejar tirado ahí a mitad del campo pues ya preferir solo y hacer todo con más calma porque yo desde luego me agobio pensando que el otro no está disfrutando y que lo estoy martirizando pero sí que es verdad que esas noches son mucho más entretenidas desde luego sí 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 bueno vamos a pasar a revisar parte de tu porfolio vamos a ir viendo algunas de tus fotografías que creo que merecen muchísimo la pena a mí yo cuando veo este tipo de imágenes javier lo primero que pienso es tú en algún momento te has formado para esto has aprendido ha sido alguna escuela has hecho algún curso o has aprendido todo de forma totalmente autodidacta empecé como te decía antes con la foto de martín salva salí a hacer la fotografía y yo creo que la fotografía nocturna es una cosa es una disciplina que es muy muy complicada tiene además de los las dificultades obvias pues el frío la oscuridad el cansancio los automatismos de la cámara no funcionan tema de enfoque por ejemplo medición de la luz el balance de blancos también que no es nada fácil de entender al principio y entonces vi que algo podía hacer pero que no era nada sencillo y que necesitaba formarme de alguna forma pues para ese inicio que fuera más rápido y sobre todo que la base los cimientos fueran pues lo más lo más seguros posibles y lo que hice fue apuntarme un curso hace ya bastantes años no sé si sería en el año 2000 2007 2008 quizás hacía un montón de tiempo aquí en madrid en la pedriza y eso sirvió además de para conocer a más gente con la que luego también poder compartir alguna salida pues para tener una base teórica bastante sólida y luego ya pues de ahí seguir avanzando porque al final la fotografía nocturna ocurre también como por ejemplo como andar en bici yo te puedo explicar la teoría pero si tú no sales a practicar no vas a conseguir soltura porque al final se trata mucho de practicar de iluminar con las linternas de probar una linterna probar otra combinaciones de color corregir los fallos que vas detectando entonces requieren muchas salidas y sobre todo al principio creo que es bastante frustrante porque pues lo que decía antes no recorres muchas distancias pasas frío pasas cansancio y te vas de la localización con la sensación de que no te llevas la foto que quieres entonces al principio se pasa muy mal y desde luego con una formación que te pueda echar una mano y te pueda ayudar para guiarte por el camino correcto yo creo que siempre es bienvenido desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que en lo que dices bueno de hecho comentar que javier imparte cursos de fotografía nocturna imparte cursos presenciales de vez en cuando y cuando la situación de pandemia yo creo que lo permite pero también javier tiene una escuela online a través de su página web y podéis encontrar algunos cursos de fotografía nocturna que tiene en las que cursos en los que bueno pues enseña cómo hace sus iluminaciones cómo hace sus fotografías cómo las planifica y luego cómo las edita yo creo que son cursos realmente muy muy recomendables para todo aquel que quiera lanzarse la fotografía nocturna de lleno y bueno pues con las garantías de las imágenes que podemos ver en su porfolio eso es sí muchas gracias por recomendarlos además hay un curso que tenía muchas ganas de hacerlo porque creo que es muy importante que es un curso de iluminación de vehículos abandonados bueno vale para todo tipo de vehículos pero en este caso era un vehículo abandonado donde se ve todo el proceso desde que yo llego a la localización hasta que hago la fotografía definitiva y entonces vemos primero con iluminación general para que se vea bien cómo me muevo yo por la localización y luego ya con la luz apagada para que se vea como aporte la luz y son 30 segundos de cada fotografía tiempo de exposición de 30 segundos en los que tengo que iluminar faros la proyección del faro en el suelo la iluminación cenital del coche la interior naranja que supone una caja de led que está siempre encendida pero yo creo que eso rara vez se ve es muy complicado de ver a alguien hacer ese tipo de iluminación y yo creo que aporta bastante valor porque no es una iluminación bastante sencilla es muy compleja y sobre todo hay mucha gente que cree que vas a una localización haces una foto y ya tienes todo hecho realmente hay que repetir muchísimas veces entonces a la gente cuando le pasa eso cree que es que no vale para fotografía nocturna no es así todos tenemos que repetir la foto mil veces yo el primero y en esta en este vídeo en este curso está bastante resumido obviamente las tomas que no aportaban nada nuevo no las ha incluido pero sí que se ven errores que se suelen cometer y como intentar corregirlos porque yo creo que además de enseñar a la gente cómo se pueden evitar esos errores también da la sensación de que los errores los cometemos todos y yo el primero ya digo estoy totalmente de acuerdo contigo es que da la impresión ves estas fotografías de gente con mucha experiencia como es tu caso y parece como que esto sale solo llegamos y al primero o al segundo intento ya tenemos la foto y no sea muchas veces para hacer una única foto dedicamos pues prácticamente una sesión entera para que salga la fotografía y yo el primero tengo que reconocer que muchas veces me voy a casa con la manía de no no ha terminado de quedar como yo quiero que al final luego bueno pues en el ordenador con un poquito de edición y tal podemos terminar de llevarla al sitio pero te vas un poco con esa manía de no ha terminado de quedar justo como como yo quería eso es sí yo incluso he habido veces que me he vuelto a casa y la fotografía que me ha traído no me gustaba y o no he podido volver porque estaba muy lejos o como decía antes he tenido que ir dos o tres veces para conseguir lo que yo quería sí sí desde luego no es llegar y besar al santo y ya la primera tienes la foto y te vas tan tranquilo a casa no no eso no pasa vamos en mi caso yo creo que no pasa nunca siempre hay algo que corregir y mínimo media hora tienes que estar pues corrigiendo exposiciones encuadres enfoques incluso o iluminaciones desde luego que es lo más al final lo más complicado sí yo veo fotografías como como esta que tenemos ahora mismo aquí delante y bueno sabiendo como ya has dicho que la gran mayoría de veces te vas tú solo pues a mí me da la impresión o me asemeja una gran dificultad conseguir una fotografía con estas iluminaciones en primer lugar porque veo que la exposición del cielo es perfecta o sea veo las estrellas totalmente puntuales a qué distancia focal hiciste esta fotografía si lo recuerdas seguramente o 14 o 16 milímetros en full frame sería o sea estamos hablando de una exposición máxima de unos 30 segundos como mucho para poder mantener las estrellas puntuales y todas las iluminaciones que vemos aquí en esta imagen las haces en una única toma o luego utilizas alguna técnica en photoshop de máscaras o algo de esto no está no sé si recuerdo alguna que he hecho en varias tomas y luego las he juntado pero tiene que ser un edificio muy grande en el que sea imposible iluminar yo todo cuando voy solo en esas ocasiones además solo ir con alguien que me eche una mano pero esta sí que la hice yo solo al final esto es en el pirineo en huesca era verano pero bueno ya era de noche estaba refrescando y acabas sudando porque vas corriendo a todos lados una toma detrás de otra y acabas pues eso pidiendo la hora y llegas a casa vamos que no no puedes más en este caso en las iluminaciones que yo aporto son dos y media una sería la principal que la fachada que vemos de frente que es perpendicular a esa fachada dejando un poquito sería justo en la perpendicular a la entrada de tal forma que ese relieve que hay de la puerta a la derecha hay una sombra en esa pared que sale hay una sombra pues estoy colocado de tal forma que esa pared que sale quede en sombra si me pongo donde está la cámara iluminaría también esa zona y no daría la sensación de volumen de que sale hacia afuera pero también no me voy muy a la izquierda porque si me voy muy a la izquierda lo que hago es que esa sombra se proyecta en la pared principal y desde mi punto de vista ensuciaría la composición a mí eso no me gusta entonces siempre intento que haya volumen pero que no haya ninguna sombra que acabe ensuciando la fotografía esa sería la iluminación principal luego desde la derecha una iluminación de relleno para esa otra pared un poquito menos intensa para que dé sensación de volumen porque al final si ilumina las dos paredes igual pierdes esa sensación de volumen parece una fotografía muy plana y luego la media que decía es el entorno pues al final también con el rebote de la propia piedra de la ermita acaba llegando un poquito a los árboles para rellenar y que no sean negros puros y luego la iluminación de dentro es con un flash con gel cteo y con un disparador inalámbrico entonces tampoco tenía mucho misterio más allá de que al final esas paredes son bastante gruesas y tenía que colocarme más o menos enfrente de la puerta para que la señal de disparador llegara llegar al flash pero entonces eso iluminas desde bueno puedes el temporizador de 10 segundos en la cámara te vas a la parte frontal de la iglesia iluminas con la linterna iluminas también mientras tanto le das al disparador inalámbrico para que se encienda el flash y luego ya te vas a la parte de la derecha iluminas esa otra lateral con un poquito menos intensidad entonces en 30 segundos con carreras eso sí pero se acaba consiguiendo sí sí con carreras y con muchos intentos entiendo yo eso utiliza solamente un flash para el interior porque veo que bueno sale luz por la puerta principal pero por el lateral derecho también hay una puertecita ahí que también se ve un reflejo de la misma tonalidad si al final es un flash un poquito más elevado para que salga por la puerta principal si te fijas hay un caminito que va hacia la esquina inferior izquierda justo también ayuda a la composición a entrar a la fotografía y dirigirse al sujeto está un poquito más alto para que iluminar el camino en un pie de flash y luego hay otro que lo que hace es también con el rebote de la pared que se ve de la entrada principal también llega un poquito tanto a la ventana que se ve encima de la puerta como al lateral de la derecha que decías que son unas escaleras efectivamente y todo eso lo consigues únicamente con un con un con un flash no en este caso con dos flashes con dos flashes uno para la puerta elevado y otro para el interior que se ve esa pared y el lateral de la derecha increíble increíble javier esta segunda fotografía yo tengo que reconocer que solamente te he visto esta técnica a ti creo que solamente te la he visto a ti la técnica está del caminito iluminado y yo creo que casi que cuenta digamos cuenta una historia porque al final es como que esta fotografía yo la veo y a mí me está invitando pues adentrarme ahí en ese bosque nocturno con esos árboles sin sin hojas y sin nada me está invitando a cruzar esa escalera subir esa escalera internarme en el bosque como como realizar este tipo de iluminaciones pues esto está hecho con iluminación cenital yo sí que había visto ya algún fotógrafo español que hacía este tipo de iluminaciones y vi también fotos de un fotógrafo estadounidense estadounidense no recuerdo ahora mismo el nombre que lo que hacía era también fotografías así en el bosque con iluminación cenital y claro el ambiente que consigue es no se tiene mucha magia y de por sí el bosque de noche tiene pues ese toque no es atmósfera de magia pero esta iluminación cenital yo creo que lo enfatiza aún más no entonces para esta fotografía lo que hago es también temporizador de 10 segundos en la cámara me voy a la izquierda para iluminar lateralmente los árboles que se ven a la derecha para darles un poquito de volumen y luego lo que hago es con una ventana de iluminación un softbox con una linterna o con una caja led ahora ya con una cajita led porque puedes configurar también la temperatura de color antes en este caso con una linterna y eso puesto en una pértiga de tal forma que lo llevo puesto en la pértiga y colgado en el hombro hacia atrás y la ventana apuntando hacia abajo entonces yo lo que hago es caminar todo ese caminito las escaleras y el camino hacia el fondo de frente hacia el fondo dando la espalda a la cámara y con la pértiga y con la ventana detrás de mí apuntando al suelo teniendo cuidado tanto que la cámara no vea la fuente de luz y que tampoco la fuente de luz me ilumina a mí los pies sobre todo es una iluminación que es bastante complicada porque pues tienes que tener cuidado que no se vea la fuente de luz que no te ilumina a ti que quede todo más o menos una forma homogénea porque como la luz la llevo detrás no estoy viendo lo que ilumino entonces tengo que ir luego a ver la cámara como queda en la pantalla e intentar repetirlo esto otra vez son 30 segundos también muchas pruebas muchas carreras porque desde donde está la cámara hasta el final hay bastante distancia y es también un tipo de fotografía que acaba siendo acaba siendo muy cansado es una iluminación que me encanta porque las sombras que aporta son muy naturales estamos acostumbrados a verlas de día de noche no tanto como decías las texturas que saca son muy chulas a mí me encantan y ya digo es mi iluminación favorita y que siempre que puedo porque depende también mucho de la altura del sujeto es la iluminación que practico yo ya te digo en mi caso yo descubrí esta este tipo de iluminaciones contigo y tengo que reconocer que me llamaron muchísimo la atención porque pasa digamos que va más allá de una simple fotografía nocturna en la que hay ciertos elementos iluminados sino que te está invitando a entrar te está contando una historia te está de alguna manera llevando un puntito más allá de lo que es la fotografía nocturna en tu porfolio fotográfico hay unas fotografías que a mí me gustan muchísimo que no las tenemos esta tarde aquí pero que recomiendo a todo el mundo que entre en tu página web y las busque que son unas fotografías con iluminaciones de este tipo similares en una trinchera no sé si esas fotografías esa trinchera la buscaste tú existen este tipo de trincheras en algún sitio así tan también hechas como esta si llevaste a trecho para poder hacer este tipo de fotografías porque ahí realmente sí que hay una historia detrás te está contando pues eso una noche en una trinchera de guerra el ambiente que podría haber sí las trincheras que estás comentando están en la sierra del cubierre en huesca en aragón y son unas trincheras que están rehabilitadas y son visitables yo las conocía de día o no me gustaba la fotografía nocturna cuando fui a visitarlas y pues visitar una zona como esa donde pasó lo que pasó pues siempre te ponen los pelos de punta y hacerlo de noche es vamos increíble se ponen los pelos de punta solamente de recordarlo y es lo que dices tú es de ese sitio tengo dos fotografías una de una trinchera con un árbol a la derecha el árbol está iluminado también con iluminación lateral como esta que estamos viendo aquí y luego la trinchera también iluminación cenital desde arriba además en ese caso era más fácil la trinchera está excavada en el suelo y yo lo que hacía era ir andando por arriba también con el palo este con la pértiga con la ventana de luz colocada en la punta para iluminar la trinchera justo por encima y luego hay otra en la que se ve también la trinchera con la entrada a un refugio excavado bajo tierra y ahí me lleve una escopeta para darle ese toque histórico para que te lleven a ese momento a ese momento de la guerra civil española de cómo era esa situación y está iluminada también de forma cenital y con un flash con gel cto un gel naranja en el interior del refugio efectivamente bueno como digo estas esas fotografías esta tarde no las vamos a ver aquí pero muy recomendable si tenéis curiosidad que entréis en la web de javier rosano y les echéis un vistazo porque desde mi punto de vista merecen mucho la pena si las que son las fotografías que me gustó hacerlas por el momento por estar allí de noche y luego el resultado y me gustó también mucho aquí tenemos una nueva una nueva fotografía en este caso da la impresión casi casi de que es una fotografía casi de atardecer no sé si es que había luna presente en el cielo porque realmente ve un cielo muy clarito sí que se aprecian unas unas estrellas ahí en la lejanía pero hay un cielo bastante más clarito que las fotografías que hemos visto anteriormente aparte de como una luz ambiente más casi más diurna si eso es al final esta está hecha cerca del escorial todo lo que sea cerca de madrid el escorial también bastante grande lo que hace es que el cielo tenga mucha contaminación lumínica tenga mucha luminosidad incluso por ejemplo en esta fotografía la parte del fondo del bosque yo no la ilumino es una noche sin luna incluso y eso está totalmente iluminado debido a la contaminación lumínica en este caso del escorial ya dio pero si las nubes también tiene su tono clásico naranjita de de la contaminación lumínica y el cielo ese ese brillo esa luminosidad también característica esas zonas con mucha luz sí bueno aquí en este caso estamos viendo una fotografía con varias iluminaciones también me da la impresión de ver aquí una iluminación hacia la fachada de un tono frío y una iluminación una iluminación cálida en el interior y una iluminación más neutra para para el primer plano si eso es como dices que es con una linterna desde la izquierda iluminando la fachada principal de tal forma que la parte de la derecha se ve muy bien sobre todo en las columnas la parte de la izquierda de las columnas tienen luz la parte de la derecha está más en sombra sobre todo la que está más cerca de nosotros para sacar volumen y textura luego hay una iluminación interior con un flash con gel cto como decías luego también en los pies de las dos columnas de esa fachada hay unas cajitas de led con un color naranja que además se ve muy bien esa iluminación naranja en el suelo porque la proyecta del suelo y luego el primer plano esas rocas que nos dirigen también hacia la ermita están hechas con la iluminación comentaba antes con una iluminación cenital que ya digo que en cuanto puedo meto una iluminación cenital porque yo creo que le aporta unas texturas bastante chulas sí sí la verdad es que le aporta unas texturas muy 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 potentes aquí en el primer plano además si se dirige de forma que genere esos relieves le aporta un extra muy muy potente a la fotografía sí eso es en este caso gracias a que fui un día con luz a verlo pudimos ver este encuadre en las rocas porque si no el clásico en este sitio es perpendicular a la facha principal haces la fotografía de frente que también la tengo obviamente además las texturas que tienen esos adoquines del suelo que se ve a la izquierda iluminado con la linterna fría son muy chulos entonces te dan mucha potencia mucha textura a ese primer plano pero quería dar otro punto de vista diferente a ese clásico y gracias a esa visita diurna pues pudimos ver estas estas rocas que con esa diagonal te llevan hacia el fondo hacia la ermita que es al fin y al cabo el sujeto de la fotografía bueno aquí pasamos a otra imagen esto parece un refugio de montaña no y que en este caso casi casi sí hemos cambiado un poquito la iluminación interior por esa iluminación así más rojiza esto es para la gente de madrid seguro que lo conoce esto está cerca de rascafría es el bosque finlandés y esto en principio era una sauna entonces se metían en la sauna luego hay por ahí una especie como de muelle que da a un pequeño lago y en principio estaban en la sauna y luego se tiraban al agua fría del lago ahora ya está en desuso y como anécdota para los que tengáis hijos ya he tenido que sufrir cantajuegos esto donde grabaron el videoclip de la casita de la muñeca de chocolate estuvieron aquí grabándolo y entonces me fui con mi hija también de día pues aprovechando las cusa que ya tenía fiesta me cogí vacaciones me fui con ella a excursión y fuimos a ver esta localización y también lo que decía antes muy importante ir de día para ver peligros encuadres y tal y en este caso hay una iluminación cenital para variar en esa en ese muelle en esa pasarela que va hacia el agua la iluminación de las ventanas en este caso las ventanas están cerradas esos marcos que se ven rojos tienen ya ese color rojizo yo lo que hice fue poner una iluminación un poquito cálida pero vamos más neutral normal porque ya tenía ese color rojo bastante llamativo en luego con un flash con gel cteo un gel naranja desde la parte trasera hacia arriba para iluminar esa ese tejadillo que tiene la chimenea con ese color naranja y luego iluminación lateral para las dos paredes de la de la del refugio de la sauna desde la izquierda para la pared que tenemos a la izquierda y desde la derecha para la pared que está a la derecha y la iluminación del fondo es contaminación lumínica ahí está hay un paseo que va desde rascafría hasta el monasterio del pablar y tiene unas farolas que iluminan eso pero bueno que en este caso me venía muy bien para rellenar ese fondo y también sobre todo para darle una coherencia a la luz y un significado un sentido porque lo decíamos antes en este caso obviamente no hay nada que ilumine no hay ninguna farola que yo pueda simular que está dando luz entonces aproveché que estaba esa iluminación del fondo de la contaminación lumínica para intentar simular que llegaba luz de allí tanto al muelle como a la pared de la derecha que sería la iluminación más principal y luego a rellenar un poquito la pared de la izquierda de la caseta se puede entrar dentro de estos edificios javier suelen estar abiertos no esto está cerrado porque veo la verdad veo una complicación importante en una dificultad importante sobre todo en la definición que tienen las la finura que tienen las iluminaciones sobre todo por ejemplo en el detalle que has dicho del tejadillo de la de la chimenea con qué precisión has conseguido iluminarla justo del color que quieres sin que digamos que esa iluminación afecte a otras a otras partes de la de la caseta de la escena si eso es al final es prueba y error vas haces una prueba ves que empecé a contaminar todo y ya tienes que empezar a tirar de goma eva para intentar cerrar un poquito más que sea de luz y que únicamente le llegue al tejadillo la chimenea este yo creo que es el esquema de iluminación más complejo que he hecho porque tiene muchos tipos de iluminaciones quizás no llega tampoco al nivel de un vehículo que yo creo que eso es de lo más difícil que he podido hacer hasta ahora y luego también tiene otra dificultad y es que la madera de esta de esta sauna de este edificio es muy oscura entonces para que eso coja luz es muy muy complicado no es nada fácil hay veces que por ejemplo un molino o alguna estación de tren abandonada que tiene la pared con un color más blanco enseguida coge luz y no hace falta tampoco mucha iluminación mucha potencia en este caso era una madera muy muy oscura y no es nada fácil iluminarlo desde luego a ver me da la impresión de que bueno por lo que has dicho de que con tu hija fuiste a verlo del tema este de la casita de chocolate y demás aprovechas muchas veces las salidas a lo mejor con la familia y tal para descubrir entornos y lugares para para fotografiar porque bueno me da la impresión de que detrás de tus fotografías hay mucha mucha planificación es como que no dejas ningún detalle al azar yo veo fotografías como como estas que hemos estado viendo hasta el momento y me da la impresión de que van muy planificadas y muy pensadas de tu casa es así sí así es desde luego hay gente hay fotógrafos que improvisan súper bien y son la leche y hacen unas fotografías impresionantes a mí improvisar no se me da tampoco nada nada bien y prefiero ir sobre seguro entonces siempre que voy a una localización lo que hago es o bien he ido yo de día para ver encuadres y me llevo ya las fotos a casa aunque sean diurnas o intento buscar alguna fotografía por internet y sobre esa fotografía lo que hago es dibujar un esquema de iluminación al final ya con la práctica pues más o menos vas sabiendo cómo conjugar todas las luces que tienes qué colores pueden quedar bien si pones un azul en el cielo un balance blanco frío para que tenga ese tono azul utilizas una iluminación cálida vas sabiendo cómo combinar mejor esas fotografías y entonces puedes hacer un esquema de iluminación que lo que hace es que cuando llegues a ese sitio reduzcas mucho las pruebas que tienes que hacer si yo llegar a un sitio sin haber hecho ese esquema y tampoco tiene mucha práctica tienes que empezar a meter una iluminación luego pones otra ves que a lo mejor no encajan porque se solapan y al final pierdes mucho tiempo y decía antes que tampoco tengo mucho tiempo el cansancio se va acumulando y desde luego cuanto más me pueda llevar hecho desde casa a ese sitio y más tiempo me pueda ahorrar allí pues para mí mucho mejor porque voy a reducir el número de pruebas y voy a estar más tranquilo haciendo la foto porque sé que no me van a dar las mil de la noche y voy a poder llegar a casa una hora decente porque al día siguiente toca madrugar sea fin de semana o sea entre semana con familia y con tres niños sin duda en mi caso yo tengo dos solamente y al día siguiente eso de prolongar la mañana y descansar es imposible es algo totalmente imposible comentaban por aquí que les recordaba a la fotografía del tractor me imagino que se refieren a mi fotografía del tractor que tengo colocada por aquí detrás que bueno no tiene nada que ver vale yo también intento hacer algunas cositas en iluminación de de vehículos abandonados de estructuras pero bueno yo tengo que reconocer que yo sí que soy bastante improvisador de hecho yo muchas veces voy a los lugares por primera vez porque me han pegado un chivatazo de hecho con la fotografía está el tractor fue que me habían pegado un chivatazo oye hay un tractor abandonado en tal lugar y yo me fui con lo puesto me fui con lo puesto ya está con los niños me fui a aquella aquella noche y bueno más o menos llegas al entorno sí que es cierto que yo suelo trabajar únicamente con una o dos iluminaciones no suelo meter más iluminaciones en la escena entonces bueno trabajo normalmente con una antorcha led para la iluminación general con una linternita rgb para aportar color a ciertas partes y en ciertos momentos con un flash al que le pongo geles de colores y que lo disparo de forma remota y bueno pues sí que me resulta sencillo muchas veces improvisar un poco buscar el encuadre ver desde dónde es mejor iluminar para generar ciertos relieves y lo que salga hay veces que me vuelvo con una foto que digo madre mía lo que ha salido al segundo disparo y otras veces me vuelvo con esa sensación de no he terminado de llevarme la foto que yo quería sí antes de responderte hay uno que además lo había pensado también hay un uno que ha comentado dos solamente por tus niños yo también te iba a decir dos como si fuera poco ya son más que suficientes a mí me gustaría ser o saber improvisar mejor pero no sé si es por temas de talento o falta de práctica o lo que sea yo sé que eso no lo puedo hacer o no se me da tan bien entonces intento siempre pues hacer todo el trabajo previo en casa para que pues por lo menos si no me llevo la foto de ese sitio que no sea porque lo haya intentado y si he podido dedicar una hora en casa o dos horas a pensar esa fotografía a darle mil vueltas a intentar resolver el puzzle porque al final se trata de un puzzle también son iluminaciones diferentes colores diferentes tienes que intentar encajar todo eso para que más o menos quede bien entonces si he podido hacerlo eso en casa antes y eso ayuda que luego me lleve la foto de ese sitio pues encantado si no me llevo la foto de allí y no he hecho ese trabajo previo me iría encima también disgustado porque no he podido dar todo lo que lo que podía haber dado para para sacar la foto que quería de allí cómo gestionas todo esto javier cuando vas por ejemplo de viaje que resulta mucho más complicado a lo mejor en una localización concreta realizar una fotografía yo por ejemplo hace un par de años estuve en cantabria de viaje a mí por ejemplo yo soy de alicante me pilla lejísimos cantabria entonces no es un lugar al que yo pueda ir de vez en cuando a buscar localizaciones y yo tenía controlado allí un que estaba de más cerca a unos 40 minutos de donde estábamos alojados un lugar que a mí me pareció súper potente que es una fotografía se puede ver en mi página web de hecho está tal y como se entra aparece que es la pirámide el monumento a los italianos es una pirámide que está ahí en la frontera entre burgos y cantabria y es un lugar súper sobrecogedor sobre lo que hablábamos de estar solo por la noche en un lugar así súper sobrecogedor yo recuerdo que aquella fotografía pues fue con lo puesto es justo la semana que yo estaba allí buscar una noche que viniese bien pues a nivel de descanso porque al final es un viaje de turismo con la familia y muchas veces pues el cansancio del día a día complica el poder salir a hacer fotografía buscar el día concreto en el que pudiese disponer de tiempo para ir que además se dicen una serie de circunstancias que permitiese hacer la fotografía y que luego llegas llegar allí sin conocer el lugar sin saber muy bien dónde estamos pisando y que la fotografía salga yo por ejemplo esa fotografía la planifique como 15 minutos antes bueno 15 minutos antes no pero dos horas antes sí donde estábamos alojados me abrí fotopills vi que teníamos luna cómo va a incidir la luz de la luna pues va a incidir de esta manera vale pues yo voy a tener que iluminar desde este lado y todo eso así y coger el coche e irme para allá además me fui con el con mi chiquillo con el nene mayor que en aquel entonces tenía cinco añitos que se portó como un campeón y además puedo presumir de que la fotografía la hizo él porque bueno yo estaba allí iluminando que yo salgo en la escena esa y yo le estaba diciendo hugo se llama hugo mi hijo hugo dispara la fotografía venga ahora y espérate a que termine y tengo que reconocer que sí que me volví de esa sesión con un buen sabor de boca de decir madre mía qué fotos que han salido a pesar de la improvisación cómo gestionas tú cuando cuando viajas y quieres practicar fotografía nocturna yo es que hasta eso lo planifico o sea cuando hago un viaje ya sé dónde voy a ir sé cómo va a estar la luna cómo está la vía láctea tengo ya la planificación guardada incluso algún esquema de iluminación también guardado en google keeps que es la aplicación que utilizo yo y no y en ese caso a lo mejor si no puedo ir a hacer la visita diurna porque nos pilla muy lejos o por un lado tiempo suelo ir a localizaciones que están cerca de la carretera que ya con el street view pues te puedes hacer una idea de cómo está sabes que es dejar el coche y hacer la foto que tampoco hay mucho más problema y no sólo ir mucho más allá pero hasta eso planifico yo me acuerdo hace tiempo cuando salí alguna vez con algún amigo a hacer alguna ruta hacer también fotos que siempre me decía joder macho planificas todo solamente te queda planificar también dónde tienes que parar a echar gasolina pues ahora tengo ya también una aplicación en el móvil que me dice dónde tengo que parar a echar gasolina así que voy mucho más tranquilo pero si si no no dejo nada la improvisación suelo hacer todo pues ya digo planificado y todo más guardado desde luego yo tengo que reconocer a pesar de ser mucho más improvisador que es la mejor manera de hacer las cosas porque sí que es cierto que bueno luego puedes volver a casa diciendo me ha salido una foto espectacular a pesar de la improvisación pero no dejas de verle detalles que podrían haberse mejorado pues a lo mejor si hubiese metido una iluminación aquí hubiese conseguido iluminar mejor esta parte de la fotografía o hubiese conseguido una textura mejor en este lado y claro todo eso se puede pulir con una buena planificación pues fíjate yo creo que también que al final como siempre en el punto medio está la virtud porque sí que hay veces que yo voy a intentar hacer una foto en un sitio y o no es como yo esperaba que fuera o las condiciones climáticas cambian quería hacer una vía láctea y se ha cubierto de nubes y tengo que improvisar algo o tengo que ir a otro sitio que no tenía pensado y a lo mejor me cuesta más entonces a mí me gustaría también pues eso podría improvisar un poquito más de vez en cuando lo intento pero voy siempre sabes con el miedo de que a ver si no voy a poder hacer la foto y me vuelva a casa con las manos vacías pero bueno preguntan javier por aquí que cómo manejas el ruido en fotografías nocturnas nuestro gran amigo el ruido en las nocturnas verdad bueno pues para empezar con la cámara que tengo ya ahora la sonia 73 que creo que también la tienes tú verdad no yo la pude probar hace unas semanitas que me la me la mandaron desde sigma porque bueno yo tengo canon me pidieron que testease el sigma 35 milímetros f 1.4 pero me dijeron solamente lo tenemos en monturas sony así que como tú tienes canon pues te vamos a mandar también una sonia 73 para que lo testes y tengo que decir que disfruté como un niño esa noche disfrutando por las prestaciones del equipo este o sea que la caja la he devuelto vacía sigma no pues falta un poco falta un poco pues como decía la sonia 73 es espectacular a nivel de ruido es una pasada y hago fotografías a iso 1400 y a ver tiene ruido obviamente pero lo que quitas con light room lo que quito luego con photoshop con el define 2 y que luego al final también las fotografías la vemos en redes sociales y no las ves al 100% como puedes ver en light room entonces yo creo que no nos tiene que preocupar tampoco el ruido el tema del ruido que hay algo de ruido no molesta tanto no es tan visible como como puede parecer hay mucha gente que no sube mucho el iso de la cámara por ese miedo pero yo prefiero llevarme una foto aunque tenga un pelín de ruido a no hacer la foto desde luego sí que es muy importante conocer muy bien tu equipo saber hasta dónde lo puedes llevar hacer mil pruebas a mí me encanta hacer pruebas y de hecho si vais a mi blog está lleno de pruebas de pues hace poco por ejemplo he sacado una prueba con el iso en variante de la sonia 73 pruebas con la sonia 72 que también hay una con el iso con la canon 6 de que tenía antes entonces yo creo que es muy importante conocer en los límites de nuestro equipo hasta dónde podemos subir el iso sin que luego tengamos ningún problema ya digo sin volvernos loco no hace falta ampliar al 100% en light room o photoshop porque luego las fotos no vamos a ver al 100% nunca luego la vas a reducir para poder subirlas a la web a las redes sociales en instagram se ve en el móvil a un tamaño muy pequeñito entonces yo creo que es más importante disfrutar del momento llevarte la fotografía que tú quieres que lo puedes hacer sin ruido mucho mejor pero desde luego yo creo que no es algo que tenga que limitarnos estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho yo también digo siempre lo mismo hay que quitarse de la cabeza el tema de los isos altos porque muchas veces se cae en ese error que acabas de decir tú en utilizar valores de iso bajos porque no salga ruido nos llevamos hay que tener en cuenta que estamos por la noche muchas veces también cometemos el error de no revisar el histograma de la fotografía estamos deslumbrados por la pantalla de nuestra de nuestra cámara y ahí vemos la fotografía perfectamente expuesta pero qué ocurre al día siguiente cuando llegamos a casa y abrimos la fotografía decimos demonios si anoche yo veía una foto en la pantalla y ahora no se ve nada si la foto está ahí pero está súper subexpuesta cuando tiramos eso a levantarlo en en el programa de procesado que utilicemos es una auténtica paella de ruido y hubiese sido preferible subir a lo mejor uno o dos puntos de iso hubiésemos tenido algo de ruido también la fotografía pero no tendríamos el nivel de ruido que tenemos si tenemos que levantar luego en procesado y como se está diciendo javier el ruido al final al tamaño al que vamos a ver las fotografías normalmente en una página web en una red social ese ruido es totalmente invisible realmente realmente el ruido cuando va a salir cuando vayamos a imprimir una fotografía gran formato y eso cuando lo hacemos pues muy poquitas veces o prácticamente nunca eso es y aunque sea gran formato tampoco te acercas mucho para verlas o sea que al final tampoco se va a notar mira comentan por aquí también tracking stacking bueno esto también sabes tú más que yo hace poco me he comprado un star tracker o como yo lo llamo una fábrica de nubes porque ha sido comprármelo y no he podido ver casi la vía láctea es que tú javier no sabes no sabes lo que ocurre con el mundo de la astrofotografía son los astrofotógrafos lo lo sabemos ya pero vamos estamos experimentados en ello en en astrofotografía el precio del equipo que compramos es directamente proporcional al día de nubes que va a haber eso es así me lo creo y seguramente tiene algo que ver la distancia a la que está la localización cuanto más lejos está más probabilidad de que haya más nubes sí sí todo luego totalmente totalmente que estar tracker has comprado el de msm es un pequeñito al final yo no hago como tú que utilizo objetos los objetivos tan grandes además suelo recorrer algunas veces más distancia entonces buscaba algo que aunque no fuera tan preciso que fuera más pequeñito yo utilizo también grandes angulares y con eso era más que suficiente yo tengo uno también un msm lo tengo aquí en casa todavía en el canal no he sacado nada pero dentro de poquito llegarán llegarán cosas sobre sobre este tema de momento estoy en fase de pruebas y te abre un abanico de posibilidades enorme ahora también te lo digo hay que quitarse de la cabeza también la idea está de una fotografía en un raw de fotografía terminada en el raw porque aquí ya sí que tenemos que empezar a aplicar técnicas de blending y este tipo de cosas pero yo por ejemplo hace cosita de un mes más o menos estuve en el faro del albir cuando fui a probar el sigma 35 milímetros estuve en el faro del albir una zona cerca de venidor hay mucha contaminación lumínica pero esto es un cabo que se introduce en el mar y hay un faro en lo alto del acantilado yo ya tenía planificada esta fotografía desde el año pasado no la pude llevar a cabo por el tema de la pandemia pero yo este año sabía que tenía que ir a hacerla y es que en esta época del año más o menos la vía láctea se levanta por el mediterráneo por el mar y se levanta se levanta digamos hay una línea en la que podemos pillar el faro con la vía láctea levantándose por detrás de él el centro de la vía láctea bueno pues yo aproveché para ir a probar el 35 milímetros y a la vez llevarme mi cámara y fotografiar la vía láctea pero con una distancia focal mayor creo que fueron unos no no llegó a 70 milímetros de distancia focal efectiva porque mi cámara es a psc y salió una fotografía brutal está en mi cuenta de instagram se puede ver el faro en primer plano con una vía láctea enorme saliendo por detrás claro hay que aplicar técnicas de blending y demás pero lo que el abanico de posibilidades que nos abren este tipo de aparatos es impresionante desde luego he visto la foto que dices tú y es verdad súper chula es una pasada y también lo que dices tú ya te puedes olvidar de dejar la foto terminada en la cámara porque luego tanto si has hecho un segmento de estrellas como si vas a hacer en un apilado ya en casa te toca trabajar hay que trabajar y en tu caso además como empieces a utilizar focales largas y demás prepárate a correr para iluminar sí cierto prefiero pensarlo calla calla bueno vamos a seguir revisando por aquí algunas de tus fotografías porque bueno veo que en algunos casos utilizas también la propia iluminación ambiente que hay que hay en la escena para para aportar esa luz a tus fotografías porque evidentemente aquí no te veo yo aquí desde desde la parte de abajo de los mayos de riglos iluminándose así hacia arriba no no fue el caso no fue el caso comentamos en la foto de antes del bosque finlandés le voy a llamar la casita de chocolate ya con cantajuegos lo tengo en la cabeza metido y ahí utiliza también la contaminación lumínica del fondo primero para rellenar para dar profundidad y darle también un poquito de sentido a la iluminación que iba a aportar yo y esto es otro caso también en el que la contaminación lumínica nos viene muy bien esta luz es únicamente la que da el pueblo de riglos sí que es verdad que las farolas que se ven en la fotografía quedan muy feas hubo que hacer además una doble exposición para intentar salvar un poquito esas luces esas altas luces que estaban quemadas pero la luz que aporta el pueblo en los mayos de riglos que en huesca me parece espectacular da mucho volumen mucha textura y parece que siempre tenemos en mente que contaminación lumínica mal pues obviamente para algunas fotografías sí si vamos a hacer vía láctea o si esa contaminación está llegando a nuestro sujeto pero no al cien por cien como ocurre aquí sino en una parte en una mitad en un tercio y tú tienes que iluminar la otra la otra parte y que además que de una forma muy similar tanto en intensidad como en color que eso es muy muy difícil en esos casos obviamente sí que hay que huir de la contaminación lumínica pero en este caso ya digo la contaminación lumínica me salvó una foto que otra forma hubiera sido muy complicada de hacer yo creo que aquí quedaba muy bien la textura el volumen quedó muy chula y vamos súper encantado del resultado sí la verdad la verdad es que sí hay veces que bueno pues ese problema supone la contaminación lumínica tenemos que darle una vuelta de tuerca de tuerca y convertirlo en nuestro aliado pues para ciertas fotografías a mí personalmente me ocurre mucho por eso por ese digamos afán más improvisador que tengo yo de que muchas veces voy a sitios que esperaba que fuesen más oscuros y bueno pues me encuentro allí pues pues mira un campo que hay enfrente que tiene las luces encendidas o resulta que una farola que yo no había visto que no te pensaba que no había allí y resulta que está y bueno pues hay veces que hay que darle esa vuelta de tuerca y decir bueno cómo puedo aprovechar esta situación que tengo yo aquí por lo menos para llevarme la fotografía si eso es siempre hay que intentar en total ya que estás allí a lo mejor si lo ves en casa lo hubieras descartado pero ya que estás allí hay que intentarlo por todos los medios yo por ejemplo a pesar de que ya he dicho que me gusta siempre planificar todo me ocurrió es una vez fui de día a visitar una localización en el embalse del ebro una pasarela que llega hasta una torre que está metida dentro del embalse súper bonito el sitio tanto de día como de noche pero de noche hay una farola que contamina parte de la escena y llegaba pues desde la mitad de la altura a la torre más o menos hasta arriba del todo entonces tuve que buscar una linterna también utilizar algún gel para intentar equilibrar un poquito de esa iluminación y que fuera lo más parecida posible a la contaminación lumínica de la farola para pues ya que estaba allí intentar llevarme algo que fuera más o menos decente a mí me ocurrió el año pasado estuve en mallorca de vacaciones y bueno pues allí tuve la ocasión de salir una noche a fotografiar con david maimó también fotógrafo nocturno no sé si lo conocerás acaba de entrar ahora además al chat a lo tenemos por aquí lo tenemos por aquí a david así sí justo buenas tardes buenas tardes david justo ahora mismo estamos hablando de ti y de la salida que hicimos el año pasado juntos allí allí en tu tierra y bueno pues sí yo me dejé llevar aquella noche yo dije a ver este es vuestro territorio y llevadme a donde queráis y bueno me llevaron la primera parte de la sesión fuimos a un campo de girasoles que le habían echado el le habían echado ellos un vistazo pero no sabían no sabían muy bien en qué situación iba a estar por la noche y bueno pues nos plantamos allí en el campo de girasoles y había unos campos muy cerca pues que tenían las luces encendidas las luces tenían allí un terreno vale y tenían unas iluminaciones bastante potentes iluminando pues su vallado y demás en un principio aquello supuso un problema supuso un problema porque era una luz bastante potente entonces yo me di que me di cuenta que en ciertos momentos esa iluminación bajaba en intensidad no sé si había alguna alguno de los focos que tenía que se apagaba y bajaba un poquito en intensidad aún así quedaba seguía quedando luz pero justo en ese momento en que en que se apagaba ese foco se quedaba una iluminación que era perfecta para iluminar los girasoles que había en la parte de atrás entonces bueno yo busqué uno que vi bastante fotogénico para un primer plano y lo que hice fue un blending en ese caso fue fue un blending porque aporté una iluminación principal la aporté yo al girasol que tenía delante muy muy cerca de la cámara tuve que hacer un focus stacking vale primero enfocando en ese girasol iluminando luego enfocando en la parte trasera los girasoles que quedaban más atrás aprovechando esa luz residual que venía de los campos y exponer para que se viese un poquito de la vía láctea que estaba que estaba en el fondo y al final resolví la fotografía de esa manera aproveché esa iluminación residual que había que en otro momento hubiésemos simplemente de llegar allí y ver el nivel de iluminación que había decir nos vamos a otro sitio pero no en ese caso me aportó ese punto extra para que se viese detrás el campo de girasoles y poder componer mejor la fotografía si mira por lo menos al final pudiste aprovechar esa visita a ese sitio y llevarte tu foto iba a contar una anécdota relacionada también con esa iluminación que te llega de otros del entorno de algún edificio pero bueno como es una foto que vamos a ver luego casi me la guardo para para contarlo en su momento vale perfecto a ver pregunta por aquí daniel muñoz esta pregunta es para mí dice que qué opino de utilizar un 11 16 para fotografía nocturna pues daniel un 11 16 es una focal que te vas a encontrar casi siempre en formato a psc y de hecho yo es la distancia focal que utilizo para para fotografía nocturna porque bueno al final 11 milímetros pues viene a ser un 16 17 milímetros de focal equivalente que es un angular que está muy muy bien para conseguir fotografías nocturnas pues con vías lácteas y demás muy muy potentes así que es una una muy buena distancia focal para ello vamos a seguir aquí tenemos una una circunpolar volvemos una vez más a la a la pregunta fotografía en una única toma o en este caso has tenido que tirar de software en este caso son 137 137 fotografías para ser exactos sí no es un tipo de fotografía que suelo hacer yo mucho las circunpolares porque al final pues quitan mucho tiempo y estoy acostumbrado a iluminar a cambiar más de encuadre hacer más pruebas y a no ser que lleve dos cuerpos como era este caso no suelo hacer este tipo de fotografía porque ya digo prefiero estar iluminando haciendo más pruebas otros encuadres llevar más fotos a casa y en este caso hice varias tomas porque hay una un pueblo parece que está por detrás que contamina un poquito la zona y entonces con una única toma iba a quedar muy muy expuesta así que preferí hacer varias tomas diafragmas 2.8 ISO 3200 para pillar bastantes estrellas para que el sensor captara muchas estrellas y luego además al hacer más tomas hacer no solamente una toma sino hacer una circunpolar en varias tomas te da la flexibilidad de que si luego en casa ves que tienes unas trazas muy largas y te queda el cielo con muchas muchas estelas puedes empezar a quitar tomas hasta que esté un poquito más a tu gusto que eso si es con una única toma es imposible entonces también por esa flexibilidad y ya que son estarán en total 34 minutos ya que esto está de tiempo de 34 minutos 45 minutos una hora que por lo menos el resultado te guste y puedas llevarte algo para publicar en internet en este caso además iluminación también de la ermita con una linterna cálida para la fachada principal también como veíamos antes intentando dejar en sombra esa pared de la derecha para que tenga más volumen y luego con cajas LED cálidas en las dos ventanas y en la puerta principal ¿Las iluminaciones del edificio las hiciste con los mismos parámetros de cámara que para la circunpolar? Sí, lo que suelo hacer es iluminar la primera toma e iluminar también la última con esos mismos parámetros de tal forma que luego cuando llego a casa pues veo esas dos tomas y la que menos me guste la quito a la hora de sumar todas las iluminaciones pero sí, sí, es con los mismos parámetros de f2.8, 15 segundos y 3200 de ISO ISO 3200 tuviste que correr con 15 segundos para iluminar bueno, me imagino que la luz interna es con un flash por control remoto y solamente tuviste que hacer la iluminación principal de la fachada aún así hay que ser muy muy fino con esa sensibilidad ISO para iluminar y que quede esa iluminación tan sutil que podemos ver en esta fotografía y no quede un fogonazo de luz porque claro, a esas sensibilidades ISO a poco que te pases enseguida se quema lo que estás iluminando sí, es un diafragma muy abierto, 2.8, ISO muy alto como decías y obviamente no sale a la primera como he repetido ya mil veces hay que hacer varias pruebas y una vez que has cogido ya el puntillo a la iluminación que en este caso pues correr lo único pues desde que empieza el temporizador de 10 segundos hasta que llego ya allí porque luego la iluminación es desde la fachada principal tampoco es mucho y entonces una vez que tienes ya la iluminación cogida haces ya la fotografía definitiva y ya pones el intervalómetro a funcionar para hacer el resto de todo más super interesante Javier aquí nos encontramos con la primera vía láctea que vamos a ver tuya no sé si vamos a ver alguna más sí, sí que veremos alguna más pero esta es la primera y la primera vez que te vemos a ti dentro de la escena que en esta fotografía creo que no hay iluminaciones más allá de la propia luz ambiente y la luz, la antorcha que tú tienes en la mano ¿verdad? eso es, aquí únicamente la antorcha que tengo yo que es una linterna con una especie como de capuchón blanco de silicona como traslúcido y luego la contaminación lumínica que llega aquí que lo siento porque le va a quitar todo el glamour a la fotografía pero es de una granja de cerdos que tenía detrás es además una iluminación LED la granja está muy lejos pero claro, como al final lo que es LED sale más barato pues le mete más intensidad a la iluminación y a pesar de estar muy lejos a varios kilómetros llegaba muchísima iluminación hasta esta zona sí, digamos que es una situación en la que has aprovechado pues ese posible punto débil que podía tener la localización para utilizarlo a tu favor y bueno, pues decir mira, como la vía láctea la tengo en sentido opuesto voy a poderla fotografiar perfectamente y aprovecho esa iluminación residual para aportarle esa luz a ese primer plano eso es de hecho, de esta localización tengo otra fotografía justo desde el otro lado y se ven esos focos de la granja y bueno, en ese caso la dan en su puntillo porque tienen un tono bastante azulado y no quedan tampoco muy mal porque lo que hacen es también como un contrapunto al resto de contaminación lumínica de los pueblos que estaban alrededor un poquito más cálida y bueno, quedaba bien pero sí, sí, aquí no me queda otra más que aprovechar porque era un encuadre que me gustaba mucho de este camino que lleva hacia esos dos hitos en los Monegros en los Monegros, en Aragón con la vía láctea que estaba vertical y tenía que irme de ahí sí o sí con esta foto y además con la vía láctea justo centrada entre esos dos montículos que tenemos ahí al fondo esta fotografía planificación me imagino que Fotopills este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Eso es, con Fotopills sale además perfectamente el camino salían también los hitos y entonces ya puedes planificar más o menos la hora a la que tienes que estar allí para poder hacer esta fotografía Realmente aquí la planificación que hay en esta fotografía tampoco es una planificación muy muy compleja como sí que hemos visto en otras fotografías anteriores en las que tienes muy en cuenta el tema de las iluminaciones desde dónde vas a iluminar y demás sino que aquí es más bien buscar la localización de esta vía láctea que coincida con ese camino con esos dos montículos porque en realidad la iluminación que se aporta es muy sencillita Eso es, aquí la iluminación no tiene nada ya digo la iluminación que tengo yo en la mano la única luz que aporta es la que se ve a mis pies que es muy muy poquita el resto de la escena está iluminada con la contaminación lumínica de lo que tengo detrás Una fotografía por aquí están comentando que es súper chula la verdad es que te felicito porque es una fotografía espectacular a partir de la sencillez que tiene nos puede mostrar que de forma muy sencilla podemos conseguir fotografías muy potentes Sí, eso es al final es darle la vuelta a la localización buscar algo que te pueda guiar un poquito para la composición como en este caso el camino también el contrapunto de ese tono rojo de mi camiseta que ya muchos fotógrafos tanto de paisaje como nocturnos utilizamos parece que toda la ropa nos la compramos roja para poder utilizar las fotografías y luego la vía recta vertical que es lo que termina también de hacer esa foto más o menos simétrica y entre los dos hitos que queda muy bonita y me gusta mucho también Sí Espectacular Y empezamos con con uno de digamos de tus especialidades diría yo que es la fotografía de vehículos yo creo que esto va a llamar mucho la atención entre la audiencia que por cierto tenemos ya casi 200 personas conectadas en directo la fotografía de vehículos antes has comentado una cosa has dicho que la fotografía de vehículos puede ser quizás de las cosas más complejas que te puedes encontrar a la hora de fotografiar y de iluminar y bueno no es para menos porque yo como he comentado yo normalmente utilizo una o dos iluminaciones únicamente pero en tus fotografías podemos ver esa iluminación general de todo el vehículo generando esos relieves podemos ver esa iluminación de los faros desde mi punto de vista espectacular porque parece realmente que están encendidos esos faros esa iluminación en el interior del camión en este caso y el interior del motor ¿cómo haces para iluminar estas escenas y hacerlo todo solamente tú? corriendo mucho venga siguiente fotografía mira pues además lo que comentas de los faros alguna vez no sé si fue en algún taller o en alguna charla había alguno que me preguntaba pero el coche estaba encendido y digo ya me gustaría llevarme una batería ojalá fuera esa la solución llevarme una batería engancharla al camión o al coche y encender los faros no no ahí es todo iluminación artificial y pasamos de la fotografía de antes en la que la iluminación no tenía mucha importancia la que yo aportaba es una fotografía más calmada a esta fotografía que son 30 segundos donde hay que correr hay que tener todo preparado para hacer la siguiente iluminación sin perder mucho tiempo en esta por ejemplo la iluminación que es fija de una fotografía a otra que yo no toco o sea en las primeras fotografías de prueba es donde más o menos la configuro y luego ya se queda siempre así para toda la sesión es la que hay dentro de la rejilla del motor que es un led a ver si se ve en la cámara es una cosita como esta muy pequeñita lo ponemos así que se vea si enfoca la cámara son como una especie de botoncitos led que creo que se pueden comprar por internet y son además muy baratitos ¿verdad? sí no me acuerdo cuánto cuesta cada paquete trae un montón y no sé si serán 10-12 euros tiene el mando a distancia para configurar los colores la intensidad y entonces una vez que las configuras al principio para hacer las pruebas y tener ya todo a tu gusto es una iluminación que se queda ya constante toda la toma y entonces ya te alivia muchísimo todo el trabajo que tienes que hacer que no es poco para la cabina hay otra caja de led que es la que también comentaba antes que es esta que es similar a la anterior pero en vez de tener un solo led tiene ya varios ¿vale? a ver si si enfoca más o menos también con su mando a distancia esta es más potente y esta es la que utilizo para la cabina color rojo para la zona del motor un color cálido para la cabina y luego también hay otra detrás de la rueda que está más cerca de la cámara para que separe un poquito el color tan negro del neumático lo separe del fondo del camión y luego el resto de iluminaciones es cenital para el vehículo ¿vale? con una linterna tipo mecánico que tienen una tira de led que aporta una iluminación muy homogénea muy uniforme y luego para lo que quizás lo más complicado esta fotografía es la iluminación de los faros al final es un reflector que es metálico rebota mucha luz entonces hace falta una linterna muy débil que no tenga mucha potencia además con muy poquito tiempo es casi un clack de iluminación no llega a lo mejor ni a un segundo o sea es clic clic encender y apagar luego cambiarte al otro faro para repetir la iluminación y luego la iluminación cenital entonces estos son muchísimas pruebas lo decía antes con el curso ahí se ven todas las pruebas que hago y lleva mucho trabajo desde luego en este caso yo me imagino que en las exposiciones bueno pues se agradece a lo mejor tener ese cielo nublado que se puede ver pues que te permite a lo mejor configurar un ISO bajito y configurar a lo mejor un minuto un minuto y medio de exposición y que nos dé tiempo a aportar todas esas iluminaciones y hacer todas esas pruebas así hay algunos casos que sí que el ISO es más bajo en este caso pero recordar que era ISO 800 también cierra más el diafragma pero sí que el tiempo de exposición suele ser no suele andar muy lejos de los 30 segundos es raro que subamos de 30 segundos al final lo que quiero también aquí que resalte es el camión e intento que no haya tanto equilibrio como había en las otras tomas de por ejemplo la ermita para que esté un poquito más metida en el entorno sea una iluminación más sutil aquí sí que quiero que el camión resalte más entonces sí que el tiempo de exposición no lo prolongo tanto para que la exposición del ambiente no sea tan alta entonces suelen ser 30 segundos y a sudar y a correr no queda otra desde luego en esta fotografía bueno dices que que digamos la luz interna del camión es fija la de dentro del motor también la de la parte trasera de la rueda que has indicado esa también sería fija sí también es fija esa también es fija o sea que tú vas buscando no recuerdo si era no perdona Luisme no 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 tranquilo tranquilo te dejo hablar no recuerdo si es la caja de led grande o la de un solo led me imagino que la de un solo led porque tampoco es una un volumen muy grande yo diría que es la de un solo led sí o sea que digamos tú llegas un poquito a la localización buscas el encuadre ves donde puedes generar esos posibles relieves en la imagen y vas colocando las iluminaciones fijas y luego ya es cuestión de aportar tú esa iluminación principal al camión y de iluminar de iluminar los faros y bueno mucha prueba y error hasta que sale justo como tú quieres eso es sí primero son las fijas que son las que se van a quedar siempre y luego ya a partir de ahí empiezas a añadir iluminaciones yo lo que hago es dejar la más complicada para el final porque la más sencillita que en este caso es la cenital bueno pues una vez que le tienes pillado el truco es muy complicado luego cometer errores obviamente se van a cometer porque no se tiene que ver la fuente de iluminación yo utilizo que no lo he comentado esta sería la linterna que utilizo vale todo esto es una tira de led que se ilumina entonces es una iluminación muy homogénea y para que no se vea la fuente de luz para que la cámara no la vea lo que tengo es una visera que está hecha en una impresora 3D con un material flexible de tal forma que yo la pongo así vale para que la cámara no la vea puedo casi orientar la linterna hacia atrás hacia la cámara pero la cámara no está viendo la linterna entonces me da mucha flexibilidad mucha tranquilidad a la hora de trabajar porque sé que pues puedo cometer algún error que la cámara tampoco lo va a detectar entonces una vez que ya he hecho esa iluminación que sería de las dos que hago yo la más sencilla luego ya es cuando hago la de los faros y una vez que tengo ya cogido el punto donde me tengo que poner para hacer la iluminación el ángulo con el que tengo que iluminar el tiempo es cuando ya voy a la definitiva y sumo ya todas las iluminaciones en 30 segundos porque ya tengo digámoslo así como más caliente la iluminación más complicada ya le tengo pillado el puntillo y va a ser más fácil que bueno más fácil dentro de que no es fácil va a ser no voy a cometer tantos errores no voy a necesitar tantas pruebas para conseguir la fotografía que quiero sí sí realmente me parece espectacular lo meticuloso que eres en todo este tema de las iluminaciones y lo estudiado que lo tienes todo súper interesante el detalle este de la viserita que yo creo que bueno eso lo has hecho tú con una impresora 3D has dicho pero simplemente con un trocito de goma eva pegado también podríamos al final es un poquito buscarnos la vida y decir bueno pues esto vamos a hacerlo de forma que yo puedo iluminar cómodamente sin que llegue esa luz a molestar o a incidir en el sensor de la cámara por aquí comentan bueno David dice que le encanta esta fotografía David Maimó que dice que está muy buena y le encanta preguntan por aquí que si es un HDR porque realmente hay tan poquita transición entre las iluminaciones y las sombras que casi casi parece parece eso parece casi un HDR es lo que me gusta perdón es lo que me gusta de la iluminación cenital que al final es una iluminación muy suave muy natural y encima además como te vas moviendo también por todo el camión porque empiezo en la esquina del fondo a la derecha me voy moviendo por la parte frontal y luego hasta el fondo de la cabina entonces al final recorres mucha distancia la fuente de iluminación hace que sea muy muy grande y lo que hace es suavizar esa transición entre luces y sombras y bueno yo creo que también pues eso el dominio de la luz que sea una luz muy muy suavecita y que a la vez que está llegando pues esa luz del entorno pues tratar de fundirla con la propia iluminación que estamos aportando nosotros para que quede pues de esta manera que prácticamente parezca un HDR cuando no lo es es que simplemente hemos tenido esa sutileza a la hora de iluminar además en este caso también coincide que los colores del camión son muy vivos no es nada normal suelen estar siempre mucho más apagados colores más oxidados en este caso son muy vivos ese verde el azul que tiene entonces yo creo que también da la sensación de que puede ser un HDR pues esa saturación que tienen los colores bueno comentaban por aquí que les alucinaba esta fotografía pero yo creo que es porque todavía no han visto esta yo esta fotografía me flipa Javier me flipa porque yo creo que es darle una vuelta de rosca todavía más al tema de los faros esos faros tan realistas que tú consigues en tus fotografías aquí es que van ya al máximo exponente es que realmente yo diría que yo esto esto lo veo y yo digo que el coche te lo has llevado tú lo has colocado ahí y lo tienes en marcha mientras estás haciendo la sesión de fotografía a veces sería mucho más fácil hacer eso porque desde luego estas iluminaciones son muy complicadas y otra vez son 30 segundos además en este caso también antes decía en la del camión que la iluminación más complicada es la que doy en el propio faro en este caso la más complicada es el haz que ilumina el suelo porque primero tienes que situarte de tal forma yo me pongo encima justo del faro encima del coche de tal forma que parezca que el haz sale del coche sale del faro que nuevamente la cámara no vea la fuente de luz también utilizo una linterna con un haz que es regulable y también tengo una visera hecha con una impresora 3D con material flexible para ayudar y que la cámara no vea la iluminación y luego también jugar con el ángulo a linterna porque a lo mejor si lo alejas si lo levantas mucho el haz queda muy cerrado si lo cierras mucho hacia el suelo lo pones muy perpendicular al suelo es mucho más abierto se juntarían los dos haces entonces no es nada fácil y aquí ya pues os darle una vuelta de tuerca y el resto de iluminación es la que decía antes un toquecito también con antes lo comentaba alguien en el chat con la minimalite para darle a los faros iluminación cenital que en este caso es mucho más fácil que en el camión es más bajito y la iluminación de dentro del coche también con dos cajas LED en color naranja y poquito más por aquí dice David ¿qué manera más guapa de volver a la vida estos juguetes? la verdad es que tiene toda la razón que es una manera vamos lo que podría ser una chatarra en medio del campo le aporta una vida en las fotografías que hacía mucho tiempo que había perdido sí coincido con lo que dice él y es otro punto también por los que me gusta hacer fotografía nocturna no solamente también por los vehículos sino por una ermita abandonada una casa una estación abandonada de tren intentar recrear como era el momento cuando eso estaba en funcionamiento cuando tenía vida y encima también que al ser de noche puedes ocultar elementos en el entorno que son artificiales y que a lo mejor te pueden anclar a este momento temporal al no iluminarlos y al utilizar pues unos parámetros en la cámara adecuados para que eso no salga en la fotografía no le llegue contaminación lumínica no le llegue tampoco la iluminación que te pueda tener en el cielo pues lo que haces es intentar llevar al espectador a ese momento en el que estaba en funcionamiento y que vea cómo podía ser cuando estaba ocupado ese lugar totalmente de acuerdo por aquí preguntaban los botoncitos LED que si que si podías dar algún detalle de ellos de cuáles son o de dónde se compran yo creo que esto se puede se puede comprar prácticamente en Aliexpress o en Amazon o en cualquier plataforma de este tipo ¿verdad? Sí, yo los he comprado en Amazon el enlace lo tengo en mi web si quieres luego te lo pones a ti y lo pones a algún sitio que puedan llegar ellos porque no recuerdo cómo hay que buscarlo vamos son súper conocidos y en Amazon ¿en la web tienes tú tienes tú muestras tú el equipo que utilizas para estas cosas y bueno pues ya sabéis que si tenéis interés en revisar el material que utiliza Javier para hacer estas fotografías y demás podéis acceder a su página web ahí os encontraréis el material y podréis acceder a los enlaces y si estáis interesados en comprar alguna de estas cosas para vuestras sesiones de fotografía nocturna podéis podéis revisarlo podéis revisarlo a través de sus enlaces eso sí además ya digo no son nada complicados mucha gente los utiliza o sea que si no es en mi página web en cualquier otro sitio buscando seguro que lo encontráis y con esto ya pasamos yo creo que a las últimas fotografías que vamos a revisar de tu portfolio que son nuevamente vías lácteas y en este caso ya estamos aplicando técnicas diferentes porque aquí ya son fotografías panorámicas compuestas por varias por varias teselas varias imágenes ya no sé si en este caso por ejemplo esta fotografía que tenemos aquí es solamente una digamos una tira de imágenes para para verticales o también has tenido que realizar fotografías de del cielo por un lado el primer plano por otro comentanos un poco no en este caso luego si queremos algún ejemplo con varias filas en este caso es una única fila con siete fotografías verticales para poder sacar todo el arco completo de la Vía Láctea quiero recordar que era agosto estaba ya bastante alto con un 14 milímetros en full frame para poder captar todo el arco completo F2.8 30 segundos el ISO 6400 la contaminación lúmica que se ve entre el centro galáctico y la ermita es de Segovia que no está cerca pero bueno estos ISOs y diafragmas enseguida enseguida se ve y luego en este caso tiene la particularidad de que además la ermita está iluminada la iluminación naranja que se ve en el interior de la puerta y que también proyecta hacia afuera esa nuevamente es una caja LED como las que hemos visto antes que esa está encendida en todas las tomas así que no hay ningún problema porque a la hora de solapar una toma con la siguiente como la iluminación va a ser constante no va a haber ningún problema y la iluminación de la ermita es también como he comentado ya en el resto de tomas de fotografías perpendicular a la fachada para dejar esa pequeña pared que hace que la fachada salga hacia afuera en sombra para dar sensación de volumen y esa sí que la hice en la toma central de la ermita que procuré que fuera única para que luego a la hora de hacer el cosido pues no hubiera problemas de que la iluminación entre una toma y la siguiente fuera diferente porque al final no deja de ser una iluminación artesanal, manual aquí obviamente sí que puede haber diferencias entre una toma y otra entonces sí que intento que la zona iluminada de la ermita sea en una única toma para que no haya luego ese problema iluminación con la linterna cálida y poquito más claro al final estas fotografías yo creo que hay que simplificarlas un poco porque ya el hecho de que sea una panorámica ya incluye pues una cierta dificultad a todo el proceso como para además estar buscando el aportar varias iluminaciones y tal podemos encontrarnos luego con sorpresas que ojo yo lo he hecho yo tengo una fotografía que está compuesta por dos panor dos panorámicas diferentes una iluminada por la parte de atrás es una carrasca enorme un árbol enorme tuve que aportar una iluminación por detrás y luego una iluminación por delante para cada panorámica y luego fundirlo todo me las vi y me las desee y creo que ha sido una de las fotografías más complicadas que he hecho hasta el momento pero quedó la verdad bastante bien pero sí que es cierto que en estas en estas composiciones hay que simplificarlo todo un poquito sí porque ya de por sí hacer luego el cosillo de la panorámica te puede llevar a sorpresas así que si encima lo complicas tú más con la iluminación cuanto más sencillo como dices mucho mejor desde luego y luego pues nos encontramos con situaciones en las que el propio entorno nos puede dar la luz necesaria para tener nuestra fotografía sin nada más que añadir excepto yo diría a lo mejor esa ventanita del refugio que está iluminada y poco más ¿verdad? eso sí aquí otra vez nuestras queridas cajas LED que siempre me acompañan una en el interior de la ventana y nada más el resto es el entorno el que se encargó de iluminar todo y antes decía que la fotografía nocturna me gusta porque estás en sitios que son impresionantes esto verlo de día esto es el el barranco de Iguer en Huesca en el Pirineo es una zona que de día es espectacular de noche aún tiene ese toque mágico que le envuelve la noche y en este caso además estaba solo así que es una experiencia que yo recomiendo a mucha gente a todo el mundo que por lo menos una vez vaya aunque no sé hacer fotografía pero que vaya al campo al monte a disfrutar de la noche de la naturaleza a ver las estrellas porque al final estamos rodeados de contaminación lumínica y no vemos estas escenas muy habitualmente y yo creo que aquí es el sitio donde he visto la vía láctea con más detalle en un cielo súper oscuro y esa noche vamos disfruté como un niño como un niño totalmente bueno de hecho se puede comprobar en la propia fotografía que a veces tendemos a pensar que estas fotografías con estos horizontes tan limpios de contaminación lumínica son un blending o sea estamos tan poco acostumbrados a este tipo de imágenes que eso es un montaje el cielo por un lado por otro lado el primer plano y no realmente es que podemos ver en la imagen como en la parte izquierda del arco hay cero contaminación lumínica podemos ver la galaxia andrómeda perfectamente ahí apareciendo por encima de las montañas y no hay nada de contaminación lumínica y bueno pues es una experiencia sin ninguna duda una experiencia disfrutar de una noche en un cielo de estos si desde luego es una gozada y yo sería pues creo que es de los que más he disfrutado porque además sí que hay otro tipo de fotografías los que hablamos antes de esquemas de iluminación más complejos que toca correr hacer pruebas ver que algo no funciona intentar romperte la cabeza para arreglarlo y son más de sufrir y de correr y de llegar cansado a casa estas son de sentarte de disfrutar son fotografías mucho más tranquilas y es espectacular estar allí en este caso son dos filas con siete tomas para cada una de las filas una focal de 14 milímetros y como yo creo que la mayoría de las fotografías que suelo hacer de Vía Láctea 2,8 30 segundos ISO 6400 y ya como decía antes la única iluminación la de la caja LED que hay dentro de ese refugio por aquí preguntan Javier si utilizas algún tipo de cabezal panorámico o simplemente una placa en L o como haces las panorámicas hace poquito trípode y nada más porque no solía meter ningún elemento en primer plano que al final cuando desplazas la cámara y la sacas del eje de rotación que te pudiera luego dar algún problema a la hora de coser luego sí que me he comprado una placa en L porque sí que es verdad que facilita mucho más luego también el trabajo es mucho más cómodo también a la hora de disparar y lo recomiendo a todo el mundo pero es hasta hecha sin la placa en L o sea simplemente la cámara en vertical encima del trípode y ya está eso es o sea que con los medios más sencillitos podemos conseguir fotografías realmente súper súper potentes eso es y bueno pues nos encontramos aquí que yo creo que esta fotografía rompe un poco con lo que hemos visto y hemos hablado anteriormente porque esta fotografía yo me imagino que alguien te ayudó a hacerla o tampoco no nadie no no yo solito el móvil la aplicación del móvil de Sony pues tengo que felicitarte porque me parece una fotografía magnífica sobre todo teniendo en cuenta que es una panorámica el incluirte tú ahí en la escena con esa iluminación vamos tiene para mí un mérito y un trabajo detrás yo creo que bastante potente ¿verdad? Sí además esta también es de las que planificas con mucha antelación y porque se puede hacer pocas veces al año por cómo está la posición de la vía lecta en ese momento para que tampoco esté muy alta y te complique luego a la hora de hacer que tengas que hacer ya incluso tres filas que eso ya te complica muchísimo la propia toma y justo coincidió que el momento en el que tenía planificada la foto pues era el año pasado en 2020 cuando estábamos confinados aunque esta fotografía está hecha hacia Madrid lo que se ve es el Valle de los Caídos la autopista a las 6 que va hacia Coruña Madrid que se ve al fondo todos los pueblos que hay alrededor de las 6 hay que ir por Ávila para hacer esta fotografía era en la época esta que ya tenemos casi olvidada por suerte que no podíamos movernos por las comunidades autónomas tenemos que estar en la nuestra y justo ese día es cuando se abrió el paso de una comunidad a otra era en junio y a las 12 de la noche yo estaba en la frontera de Madrid con Ávila esperando a que fuera ya la hora para poder salir disparado a hacer esta localización porque ya digo no se podía no había muchos más días para poder hacerla si no tenía que esperar otra vez otro año en este caso son dos filas también porque además del encuadre hacia arriba pues tenemos también como ocurría en la fotografía antes del Pirineo otra porción hacia abajo de la cámara que estaría haciendo un picado a la cámara entonces hay que hacer dos filas nueve tomas para cada fila una focal de 28 en el revelado pues ya complicarnos muchísimo la vida y si ya de por sí hacer un revelado una panorámica no es nada fácil si encima le metes el tener que hacer un HDR ya te lo complica mucho más y luego para la toma para el encuadre en el que salgo yo pues con la aplicación del móvil de Sony me iba a ese sitio me ponía con la linternita con el móvil disparaba y luego miraba a ver cómo qué tal había quedado hacía varias repeticiones hasta que ya tenía lo que quería y ya está ¿podríamos decir que es una de las composiciones más difíciles que has hecho? desde luego a la hora de hacer las tomas y a la hora de procesar sí yo creo que sí y además echarle el tremendo valor de fotografiar el arco de la vía láctea aunque sí que es cierto se ve muy tenue muy difuso pero se ve justo encima de la campana de contaminación lumínica de Madrid sí justo al final es lo que hablábamos también antes de que parece que la contaminación lumínica nos limita mucho pero bueno al final pues echando un poco de fe y también tirando también de esa doble posición que decía para luego combinarlas pues se pueden salvar un poquito detalles en la vía láctea detalles en las luces y aunque no puedes conseguir todo el detalle que podríamos obtener si el cielo fuera muy muy oscuro bueno pues por lo menos sí que te llevas algo al centro galáctico desde luego del centro galáctico y del resto bueno yo creo que en este caso incluso la contaminación lumínica juega a tu favor en esta composición porque te permite por un lado contrastar pues esa imagen del valle de los caídos que podemos ver ahí centrado en la imagen te permite generar un contraste resaltar esa zona y enmarcar de alguna manera que esa campana de contaminación lumínica enmarque el propio arco de la vía láctea sí eso es yo creo que al principio y seguramente nos pasará a todos cuando empezamos en fotografía nocturna y tenemos contaminación lumínica lo que hacemos es intentar disimularla y que no se vea yo al final ya no quiero luchar contra ella prefiero irme a ella y lo que dices tú esa combinación de cálido con la posición que tiene el encuadre también luego lo enfatizo un poquito en el procesado para que contraste más todavía con el azul del cielo pues desde luego ayuda bastante a la hora de componer con los colores y viene muy bien sí bueno pues llevamos ya más de una hora y media de directo Javier yo por lo menos a mí se me ha pasado volado no sé a ti pero a mí se me ha pasado totalmente volado y bueno yo tengo que reconocer que haces un trabajo magnífico en fotografía nocturna de hecho ahora en cuanto terminemos me voy al ordenador y voy a pedir por Amazon unas cajitas LED de estas porque me ha encantado el detalle ya las conocía pero nunca me habían llamado excesivamente la atención pero viendo las posibilidades que pueden ofrecer en fotografía nocturna el controlarlas desde un bandito poderle poner diferentes colores creo que ayuda mucho sí es que además tiene la ventaja de que no son muy caras son muy pequeñitas te caben la mochila y no te ocupan nada yo llevo aquí tengo una caja donde llevo las luces y no sé llevaré a lo mejor llevo siempre mira aquí tengo seis luces y las llevo siempre conmigo porque no pesan nada además son con una pila de botón que desenroscas y ya es imposible que se conecten solas no se va a gastar la pila cuando está en la mochila que sí que hay otras otras cajas LED que pasa que aunque las apagues del mando bueno por lo que le das algún golpe y se encienden de forma accidental y cuando llegas a casa tienes una fiesta montada en la mochila son impermeables también así que te dan juego para meterlo dentro del agua para iluminar un río dan mucha flexibilidad y luego con el mando controlas intensidad controlas color una vez que las has configurado te olvidas de ellas y sabes que esa luz se va a repetir siempre en todas las tomas así que vamos son súper útiles y muy recomendables desde luego yo como te digo voy derecho a comprarme unas ahora en cuanto terminemos y bueno pues todos los demás ya sabéis un poquito las técnicas de Javier el material que utiliza que como os ha dicho lo podéis encontrar en su página web incluso los enlaces para poderlo comprar si queréis y bueno yo creo que a estas alturas ya de la tarde podríamos dejar 10-15 minutitos creo yo como mucho para si alguien tiene alguna pregunta alguna cosita que os apetezca saber alguna preguntita interesante y tampoco vamos a abusar de Javier que bueno yo creo que ya con todo lo que nos ha contado esta tarde hemos aprendido un mogollón todos incluido yo para nada abusar yo encantado de hablar de fotografía nocturna y encantado de estar aquí en tu canal así que nada por mi no hay ningún problema vamos a ver si tenemos por aquí alguna preguntita interesante si dicen por aquí que son luces de piscina y que las hay en varios tamaños claro por eso también lo del tema de que sean impermeables si puede ser preguntaban por aquí de que marca son yo creo que habrá de varias marcas verdad Javier esto no se si tiene alguna marca habrá yo creo que eso es genérico prácticamente habrá un montón de modelos si hay yo no veo aquí la marca y lo que dices tú hay varias tiendas en Amazon que venden a linterna a lo mejor tiene alguna diferencia pero yo creo que son todas muy del estilo a ver preguntaba por aquí Daniel Muñoz hace un ratito que qué opinamos de usar varas de luz química como iluminación me imagino que son estas varas que las doblamos y producen luz yo creo que es algo de esto ¿has utilizado alguna vez algo de esto? ¿crees que es? no yo no he utilizado nunca no sé si a lo mejor para temas de light painting podría venir bien que sí que se ve la fuente de luz en la fotografía pero yo para el tipo de fotografía que hago no he utilizado nunca sí yo creo que puede tener más potencial como tú dices en el mundo del light painting donde a lo mejor sí que podemos entrar en escena y a lo mejor moviéndolas y tal podemos generar algunos efectos y demás pero yo personalmente como iluminación para nocturnas lo veo más complicado yo creo que es mejor utilizar pues eso paneles de luces LED y este tipo de cosas eso es sí a ver si preguntaba por aquí otra vez es que ha puesto la pregunta varias veces digo me la dejo para el final pero la preguntaba por aquí otra vez dice Guillermo que acaba de descubrir un mundo nuevo en fotografía nocturna para las noches de cielos nublados me imagino que vendrá del mundo de la astrofotografía así que bueno Guillermo yo esto ya lo descubrí hace tiempo que para las noches de nubes la fotografía nocturna es un nuevo mundo por descubrir y bueno Javier pues esta tarde nos lo ha mostrado una vez más y además con una finura en su trabajo estupenda muchas gracias además comentado así con razón si estás espejado puedes hacer vía láctea en el circunpolar si hay nubes puedes hacer por ejemplo vehículos alguna ilumina alguna ermita pero es que incluso hay gente que si llueve se queda en casa y en una habitación oscura con light painting o con miniaturas hace también fotografía o sea que es que no hay ninguna excusa para no hacer fotografía nocturna si bueno a este respecto bueno me imagino que conoces a Lourdes justo lo decía por ella que Lourdes es experta en meterse en una habitación de su casa y crear un mundo de fotografía nocturna de hecho esta semana creo que se ha ido a Islandia a Islandia pero en la habitación de su casa y salir del salón un día un día creo que la traeremos por aquí que también tiene tiene mucho que contar en el mundo de la fotografía nocturna y sobre todo en light painting preguntan por aquí Alfonso Sánchez que por qué no usas exposiciones de más de 30 segundos algunas utilizo pero si quiero que las estrellas sean puntuales es al final la limitación que tenemos con el objetivo que utilizo yo 16 milímetros suele ser 14 milímetros es ya 30 segundos entonces eso es lo que suele limitarme siempre el tiempo de exposición y el trabajo de iluminación si lo consigo hacer en 30 segundos pues genial sí que es verdad que alguna vez por ejemplo dentro de un bosque que las estrellas no se ven tanto o que si se ve una pequeña traza no molesta tanto que sí que puedo utilizar un tiempo de exposición un poquito más largo pero lo normal es que utilice 30 segundos y luego también porque además saco menos cacharros fuera de la mochila lo pongo con los 30 segundos de la cámara no tengo que sacar un intervalómetro y yo creo que al final también por comodidad pues es otro motivo más pero desde luego es porque las estrellas sean puntuales no salgan con una pequeña una pequeña traza que al final siempre molesta esa ambigüedad de pero que querías estrellas puntual querías una traza más larga te has quedado a medias por intentar evitar eso y huir de ahí siempre suelo limitarlo a 30 segundos claro siempre si queremos trazas hacemos trazas y si queremos estrellas puntuales hacemos estrellas puntuales y yo creo que también es un poco la forma de trabajar si normalmente tenemos esa limitación de las estrellas y a esos 30 segundos es un poco que muchas veces nos acostumbramos a trabajar de esa manera y a esa velocidad y es como que ya prácticamente siempre vamos a los mismos parámetros porque son los que más controlamos creo yo si yo ya digo por defecto si hay vía láctea suelen ser 30 segundos F2.8 6400 de ISO y si es un vehículo ISO 800 5.6 y 30 segundos también al final lo que te sientas cómodo y luego a lo mejor tienes que modificar algo pero bueno es de donde sueles partir pregunta por aquí Carlos Rivera que cuánto tiempo iluminas con la linterna de mecánico por ejemplo en vehículos la iluminación cenital que hago pues es el tiempo que tarde en recorrer a un paso normal todo el vehículo pueden ser 5 segundos más o menos a lo mejor yo creo que en 5 segundos da tiempo en esas es muy importante porque al final en la última que hemos visto que se veía también el haz del faro en el suelo es muy importante tener todo el material preparado para coges la linterna para la primera iluminación tener ya la segunda linterna que vas a utilizar a mano para no tener que andar buscando en el bolsillo para hacer ya esa segunda iluminación sin perder mucho tiempo y otra vez esa la tiras al suelo o la guardas en el bolsillo y coges la siguiente que también te has preparado antes para hacer la última iluminación la cenital por ejemplo y que pierdas poquito tiempo y que de los 30 segundos pues a lo mejor 15 segundos sean de iluminación y el resto sea pues de andar dentro de la escena sin iluminar para moverte para ir al siguiente punto y de cambiar de linterna pero intentar siempre maximizar el tiempo para iluminar porque lo vas a hacer con mucha más calma más tranquilo y te va a salir entonces mejor a ti no te pasa Javier a veces cuando estás iluminando porque a mí me pasa mucho yo tengo alguna linterna de esas que tiene varios modos que le cambias y empiezas a hacer destellos o le das a la rueda por ejemplo yo utilizo un panel LED para hacer la iluminación principal que a veces me equivoco y le doy al revés a la rueda y lo enciendo muchísimo y cuando estás corriendo iluminando aquí allá y de repente empiezas con la linterna que tal que no sé qué acabas lanzándolo todo por ahí porque porque es imposible si pasan dos cosas primero con la que decías tú del interruptor que te va cambiando de modo cuando la enciendes en esos casos lo que hago es partir de porque es para los faros la que utilizas la linterna tengo que hacer dos iluminaciones entre medias las tengo que apagar entonces lo que hago es una iluminación la primera con la potencia media para que cuando la apague y la encienda pase a la potencia mínima porque si no me pasa lo que dices tú la segunda iluminación sería con la potencia hasta estroboscópica o sea el modo estroboscópico que eso ya no sabes calcular y tiempo de exposición de iluminación es muy difícil entonces tienes que andar con dos tiempos ya una iluminación para la potencia media otra para la potencia mínima pero bueno ya más o menos vas pillando el truco y luego con la linterna que utilizo para iluminar el propio faro es la minimalita y lo que comentaba antes que esa es la forma de encenderse es girando el cabezal entonces claro desde que la tienes apagada hasta que la enciendes con la apertura del haz que tú quieres ha pasado mucho tiempo has iluminado todo lo que no querías iluminar y has arruinado la foto entonces en ese caso lo que recomiendo comprar es un interruptor que cuesta casi más que la linterna y sin el casi me parece pero que ya pues te permite de un de dándole al pulsador apagar la linterna encenderla y te evitas el problema de andar abriendo y cerrando el haz que al final te puede estropear la foto sí o sí porque la otra opción es poner la mano delante del haz para taparla pero incluso aunque vayas con un guante negro a lo mejor sin querer iluminas hacia la cámara y se ve un poquito la luz entonces yo creo que es mucho más cómodo con el interruptor que merece la pena la inversión es más cara que la linterna pero tampoco es mucho dinero o sea son 10, 12, 15 euros y desde luego merece la pena yo de hecho a veces lo que he hecho ha sido tapar la como dices tú tapar la linterna intento colocarme de forma que le doy la espalda a la cámara y entonces tapo la linterna y de esa manera pues no se ve siempre hay un riesgo pues de eso tienes que ser rápido porque en el momento que muevas la linterna como dirija el haz de luz hacia otra región ya has estropeado la fotografía porque estás ya aportando luz a lo mejor de color a ciertas zonas de la imagen que no corresponde eso es si ya de por sí esas fotografías son complicadas por los esquemas de iluminación porque entras dentro porque al final también la luz te puede rebotar a ti si te puedes ayudar un poquito comprando este interruptor y con eso reducir muchos problemas yo creo que es una buena opción siempre y cuando la vas a utilizar mucho claro si es para una vez ocasional a lo mejor no merece la pena claro por aquí preguntan Javier que tienes unas fotografías de vía láctea más contrastadas y otras menos contrastadas que si depende de si es una cuestión de composición o depende de si son más recientes o menos recientes de que haya variado un poquito tu estilo con este tipo de imágenes sí primero el estilo obviamente yo creo que el estilo siempre va cambiando mientras vamos evolucionando por ejemplo yo empecé iluminando mis fotografías nocturnas muchísimo la luz que aportaba era muy grande no había tampoco mucho equilibrio entre lo que iluminaba y el ambiente o toda la fotografía tenía un toque muy diurno eso al final vas evolucionando y yo en este caso he ido yendo a fotografías un poquito más subespuestas un poquito más nocturnas y en la vía láctea a lo mejor me ha podido pasar también lo mismo empiezas con un estilo acabas con otro o incluso también hay veces que la propia fotografía pide más contraste o menos contraste hay fotografías que tienen por ejemplo un tono naranja cálido el tono verde de la hierba y eso hace por ejemplo que el cielo tenga un tono más azul también intenta saturar un poquito más o contrastar un poquito más la vía láctea hay otras que la fotografía quiero que tenga que transmita una sensación un poquito más como de tranquilidad algo como más tipo magia un ambiente así más no sé más misterioso entonces sí que puedo tender a que la vía láctea no esté tan tan contrastada pues javier yo creo que hemos aprendido todos mogollón contigo esta tarde estoy convencido yo he aprendido muchísimo y estoy seguro de que las casi 200 personas que hemos tenido conectar conectadas durante prácticamente todo el directo han estado pegadas totalmente a la pantalla porque bueno tu porfolio fotográfico yo creo que lo merece así que una hora y 50 minutos ya de directo yo creo que que ha estado muy muy bien creo que hemos pasado un ratito súper súper agradable y una vez más bueno en primer lugar agradecer a javier que haya estado esta tarde con nosotros hablándonos de su pasión y de su trabajo que como habéis visto es espectacular y una vez más insisto en que bueno dentro de su página web podéis encontrar todo ese material que él utiliza y también sus cursos formativos que sin duda estoy convencido de que merecen la pena porque bueno ya habéis visto el trabajo que hace javier pues imaginad si además os lo puede contar él y os lo puede enseñar él en esos cursos formativos bueno es un plus para desde mi punto de vista muy muy potente así que os invito a que entréis y le echéis un vistacito porque estoy seguro de que merece muchísimo la pena bueno javier muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros en Natural Portraits por haber enseñado todo lo que nos has enseñado y estoy seguro de que en un futuro volveremos a tenerte por aquí charlando sobre más fotografía nocturna o sobre técnicas o sobre revelado o cuando empecemos a ver esos primeros resultados con esa Star Tracker seguro que vamos a ver cosas espectaculares también por aquí yo encantado ya lo sabes me encanta charlar de fotografía nocturna muchas gracias a ti por invitarme al canal muchas gracias por tus palabras muchas gracias también a toda la gente que está conectada por haberme aguantado esta chapa esta tortura de casi dos horas muchas gracias también a la gente que ha comentado las fotografías que ha dicho que les gustaban no os he podido responder pero sí que os iba leyendo así que nada muchísimas gracias a todos por vuestras palabras y por haberme aguantado esta charla de fotografía nocturna bueno Javier pues nada un placer haberte tenido por aquí y nos vemos sin duda en un futuro no muy lejano estoy seguro muchas gracias Luis un abrazo hasta luego venga Javier un saludo hasta luego hasta luego bueno pues tremendo directo el que ha salido esta tarde compañeros vamos no veía yo 200 personas conectadas en un directo desde hacía mucho tiempo así que muchísimas gracias también a todos los que habéis estado ahí esta tarde esta tarde de viernes de ya casi casi entrando el verano que yo sé que empieza a hacer ya buen tiempo y apetece salir a dar una vuelta y tal pero ya sabéis que dentro de de Natural Portraits podemos aprender muchísimas cosas y estoy seguro de que de que ha merecido la pena el ratito que habéis estado conectados esta tarde así que nada muchísimas gracias a todos los que los que habéis estado ahí viendo viendo este directo y viendo a Javier y nada poco más comentaros que bueno los directos de Natural Portraits irán llegando poquito a poco vale en un principio empezamos haciendo directos casi semanalmente vamos a ir espaciándolos un poquito más porque creo que se van llevando mejor también por los espectadores quizás cada 15 días aproximadamente iremos trayendo nuevos directos sobre nuevas temáticas aquí al canal y como siempre podéis encontrar luego estos directos que estamos haciendo en formato podcast dentro del podcast de Natural Portraits vale así que si os apetece en un momento dado pues escuchar alguno de los episodios anteriores que hemos tenido y demás que os lo hayáis perdido y os apetece escucharlo tranquilamente en formato audio en formato podcast podéis encontrarlo también en vuestro podcaster favorito como Natural Portraits el podcast el próximo domingo tenemos nuevo vídeo en el canal con novedades súper súper potentes en la academia Natural Portraits os recomiendo que le echéis un vistazo porque va a hacer las mieles de los apasionados de la astrofotografía no digo más el domingo lo veréis y nada nuevamente agradeceros que hayáis estado aquí esta tarde son ya casi las 8 de la tarde muchísimas gracias a todos y nos vemos el domingo en el canal con un nuevo vídeo y nos vemos de nuevo en el próximo directo de Natural Portraits un saludo a todos y muchas gracias adiós